La idea era empezar con lo que quedó tal vez un poco a los apurones de ayer Con el objetivo de meterle pata para ver estas perspectivas teóricas Sobre estas otras lecturas del Estado Y nos quedó un poco colgado tal vez del libro de José esta cuestión de género Habíamos dicho, habíamos planteado que en el caso de las barras Era muy claro que la construcción de masculinidad estaba ligada a la noción nativa de aguante En el caso de la policía, José Hay cierta indefinición en el libro Porque si bien él lee la etnografía de Sabrina No se anima a plantear cierta feminización de la fuerza policial Para los que leyeron el caso de Sabrina El texto de Sabrina es claro, pero ahora lo vamos a trabajar Y él dice, bueno, para mí no se anima a plantearlo Y habla de múltiples masculinidades y feminidades Que según los contextos dialogan con el ideal del policía fuerte y masculino Es decir, que en definitiva, tras dar algunas vueltas para no decirlo Termina diciendo que habría un ideal de policía fuerte y masculino En el texto, cuando lo lean, le cuesta mucho decir esto Yo creo que le cuesta porque sabe que podría ser de otra manera Pero para mí no lo encuentra en el campo Habría que hablarlo con él, charlarlo un poco con él Para ver qué es lo que pasó Que no llega a las mismas conclusiones Y no tiene por qué que Sabrina Pero sí aparece esta idea de un ideal masculino Y este ideal de fuerza ligado a lo masculino en la policía Y justamente lo que Sabrina plantea en esta etnografía Que se llama Género y Sexualidad en la Policía Bonaerense Es todo lo contrario Sabrina hace, en principio, una historización, digamos, de la policía Y cuenta un poco cómo las mujeres llegan a la institución policial Cumpliendo tareas bien diferenciadas respecto de los varones Diferenciadas en género Es decir, las mujeres entraron a la policía Para ocuparse de aquello que los varones no podían ocuparse Para atender cuestiones internas, familiares Y lo que encuentra Calandrón es que estas marcas de género Que dividían los quehaceres policiales Se fueron diluyendo en los últimos años Sobre todo con la gran incorporación de mujeres A la policía de la provincia de Buenos Aires Y Andrea, me las confundo Sabrina discute cierto sentido común Digamos, cierto sentido, diría Burdi Cierto sentido común académico Y cierto sentido común ordinario Respecto de la masculinización de la fuerza Este es un suponer que aparece en el libro de José De que las mujeres, si no se masculinizan No pueden tener éxito en la profesión policial Es decir, solo tienen éxito aquellas que se masculinizan Como cierto sentido común Y lo que va a hacer en este libro Sabrina principalmente, no únicamente Pero principalmente, es describir Con esta herramienta, con la etnografía como herramienta Dos cuestiones, centralmente Dos cuestiones que están haciendo al ejercicio De la profesión policial Dos cuestiones que definen ser un buen o un mal policía Uno es Y está ligado a la feminidad O a la construcción Una construcción de feminidad específica y muy particular Dentro de la policía Uno es el uso de la fuerza física La violencia cuando es ejercida por las mujeres Y otra es la sexualidad El uso de la sexualidad para dirimir Cuestiones que tienen que ver con la profesión Esas dos cosas son las que principalmente Va a trabajar y va a desandar Sabrina En la introducción hay algunas cuestiones metodológicas Que a mí me parecen sumamente interesantes Que ella habla y lo dice concretamente Dice que la gente Cuando ella contaba acerca de su tema de investigación La gente reaccionaba de forma grosera Y mostraba de esta manera Todos los prejuicios Que en común tenemos Para con los policías Y sobre todo Los que pertenecemos A cierto A cierto mundo académico Por llamarlo de alguna manera Y ella menciona algunas Algunas cuestiones Que le preguntaban Y dice ¿Te hablan si los entrevistas? ¿No te tratan mal? ¿No tenés miedo? Cuando vas No te irás a ser policía vos ¿No? Y ella dice La forma grosera En que nos presentaban Los prejuicios De los y las policías Eran a gustos Intratables Y peligrosos Que los contactos con ellos Convertía al etnógrafo En mala persona Y hay una pregunta Que para mí es súper interesante Va, una pregunta Que termina Un poco retórica Porque ella dice Como si fuéramos Los académicos Moralmente superiores Y esencialmente Más buenas personas Que cualquier policía Entonces Esto nos llevó A reflexionar Con atención Respecto De lo lejos Que podían llevarnos Los presupuestos Del sentido común Si no eran De momentos suspendidos Por lo menos En una investigación De este tipo Desde Desde cierta Desde Desde lo metodológico La investigación De Sabrina A mí me gusta mucho A mí me parece De una dedicación Que si uno lee La etnografía Se da cuenta Que estuvo ahí Que tejió redes Contactos Amistades Complicidades Donde se compartieron Emociones Que de otra manera Digamos El resultado No sería Este libro Y parte De lo que De lo que describe Que está en el primer capítulo Que yo se los mandé En el formato de artículo Tiene Tiene Describe Describe Con mucha Con mucha Con mucha Con mucha avidez Por supuesto Y de una manera Descarnada Ciertas cuestiones Que hacen Al ejercicio De la profesión policial Sobre todo En el segundo capítulo Que debe haber Algún artículo Después se lo Se lo puedo pedir a ella Para mandárselo Sobre La sexualidad De cómo Cómo La profesión policial Se teje Se teje En 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 lo sexual Explícitamente En este capítulo Uno El título Ya es muy No sé si el artículo Se llama igual que el capítulo El capítulo Se llama Tirar es como tejer Género Moralidad Y uso de la fuerza física Sí Esa de tejer Tirar es como tejer Y es muy interesante Como ella Comienza El 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 capítulo El artículo Yo No sé si Tal cual Porque a veces Del formato libro Al formato artículo Hay cosas que Que están Que no están Que se presentan De manera distinta Pero bueno Antes que nada Me pareció que estaba Que estaba bueno Que lo pudieran tener Pero básicamente Digamos Las conclusiones A las que arriba Son más o menos Las mismas Tal vez haya Menos datos de campo No sé si esto es más largo Otro es más corto O al revés Y dice Un frío mediodía Del invierno Del año 2009 Junto a la entrada De una galería Comercial de French Que es el nombre Ficticio Que ya le da A las comisarías Una comisaría En Quilmes En realidad Un oficial de policía Entusiasmada Por su última Participación Para hacer cesar La violencia urbana Contaba Yo estaba a punto De entrar en lucha Él Un hombre A quien se enfrentaba Porque me veía minita Se pensaba Que yo no iba a reaccionar Pero todo esto Se señala en uniforme No es al pedo Entonces Ella comienza A reflexionar Acerca De lo que implicaba Y lo que Era ser Una minita Y ser una minita Era guardar Cierto sentido Tradicional Si se quiere De lo que era La feminidad Una mujer Delgada Una mujer Digamos Ella después Avanza En el texto Y habla De la forma De vestir Con un uniforme Que no le quede Demasiado grande Que pueda marcar De alguna manera Su figura Y que esa pinta De minita No se contraponía A la posibilidad De poder hacer Uso De la violencia En este caso Poder enfrentar A este A este varón Y digamos Hay otros Otros casos Que aparecen En el En el artículo Que son Que son bien Interesantes Para poder Plantear Digamos Cómo Esta feminidad No se contrapone Con el uso Con el uso De la violencia Con el uso De la fuerza física Y ahí aparecen Cuestiones como La vestimenta Cuestiones como El uso de armas Ligadas A un ser Femenino Que en la institución Policial Podríamos decir Aparece De manera Tal vez alternativa A lo que nosotros Pensamos Pero Que De ninguna manera Masculinizan A esas mujeres De ninguna manera Masculinizan A esas mujeres ¿Alguno de los que Yo quiero Intervenir Plantear Preguntar Decir ¿Eh? ¿No? No se achiquen En este sentido Hay dos o tres cuestiones Que me parece Interesante Señalar Respecto Del uso De la fuerza física Hay En este mundo Policial Buenos y malos Usos De la fuerza física Y en esto Digamos Hay muchas Similitudes Con el caso Planteado Por José Garriga Azucal Que tienen que ver Con La justificación De ese uso De la fuerza física Digamos Hay Ellas Como los varones Ellas Piensan Digamos Si bien no aparece En la categoría De correctivo Pero si aparece La de toques Toquecitos Golpecitos Que tienen que ser Aplicados Digamos En un momento Para poder Restablecer El orden Nuevamente El uso Aparece El uso De la violencia Restableciendo Un orden Acá ella Trabaja Con un caso Que es Bien interesante Que es el De la enfermera Dice Bueno Estaba haciendo Una guardia En un hospital Cuenta la policía Pues Sabrina Lo que hizo fue Instalarse en las comisarías Seguir Si se podía Subir a los patrulleros Subía a los patrulleros Seguía a las rondas Digamos Y Pasaba mucho tiempo En esas oficinas Y bueno Llega La policía Y dice Bueno Y se guardia En el hospital Y había que agarrarle Un loquito Y el loquito Este No se quedaba quieto Y se hacía al vivo Con las chicas Entonces La enfermera Lo agarró Lo agarré Y mientras yo lo agarraba Me manoteaba el culo Entonces Le entré a dar Unos cortitos Y la enfermera Le aplicó Le dio una doble Se quedó El loquito Palmo Y de esa manera Digamos Y ella dice Bueno Le sacamos las ganas De hacerse el loquito Y es en ese momento Donde el uso De la fuerza física Restablece un orden ¿No? Restablece un orden Y en ese sentido Me parece interesante Poder ver En la violencia Tal como lo plantea José Como un recurso Como un recurso Que se moviliza En momentos Y en situaciones Específicas Otras de las cuestiones Que me parecen Interesantes Es poner A la mujer No en el lugar De la víctima No en el lugar De la que sufre Violencia Y lo que plantea Sabrina Es que Que en general Los estudios Se hacen Y se realizan Desde esa perspectiva Y también Digamos Hay cierto común Nuevamente Haciendo Abuso de Gurdier Un sentido común Académico Un sentido común Ordinario Que Plantea Y que pone A la mujer En ese lugar En este sentido Sabrina Lo que está diciendo Es Bueno Las mujeres También Ejercen violencia ¿Qué pasa Cuando estudiamos A esas mujeres Que son capaces De ejercer violencia Y que además De que son capaces De ejercer violencia Además Que restablecen un orden Además De que existen Buenos usos Y malos usos De ese ejercicio De la violencia De la que Ellas forman parte Y no son discriminadas Por ser mujeres Todo lo contrario Porque después va a aparecer esto Y me olvide Lo que quería decir Pero bueno En un momento En realidad Lo que dice No me acuerdo Cuando habla De cómo Los destruyen A los policías Y a las policías Que a veces dice Las mujeres En el discurso Son peores Que los hombres Un deber ser De que la mujer Tiene que ser La más dócil O la más buena Pero tal vez Se termina siendo Peores Que los hombres Sí Sí Porque hay un Contra Ella dice Bueno Se plantea esto De la formación Bueno Algunas mujeres Son peores Que los varones A la hora Por ejemplo De los entrenamientos Sin embargo Lo que ve Sabrina Más allá De los dichos Lo que ve En la práctica Es que Que todas Un poco Digamos Por lo menos Las que Las que Las que pueden Y las que son Exitosas Para poder Desarrollarse En la profesión Policial Todas Hacen uso De la fuerza física Digamos Y digamos Ella marca También Algunas diferencias Generacionales Marca Algunas diferencias Generacionales Ella En relación Al uso De las armas Digamos Porque La violencia Habla De la violencia En tanto Ejercicio A la fuerza física De la violencia Como un recurso En el sentido Que lo define José O que lo han definido Alejandro Isla Daniel Míguez Y habla De El uso De las armas También Como violencia Entonces Y en el uso De las armas También es bien interesante Ella hace Una división Generacional Que Digamos Yo la desconozco Lo que plantean De acuerdo Al trabajo Que ella hace En estas comisarías Se plantea Como gente Más Más vieja Digamos En el ejercicio De la profesión Que no estaría Tan Entrenada En el uso De armas Y plantea Algunas reformas Policiales Que han hecho Especial Incapié En el entrenamiento De uso de armas Y pareciera Por lo que dice Ella A partir De lo que plantean Sus nativos Que las últimas camadas Estos últimos años Hubo Hay Un mayor Desempeño En el uso De las armas Es decir Saben manejar Mejor armas Ahora Que antes Exactamente Esa es otra Dimensión Porque Son diferentes Herramientas Que ella encuentra Para tirar abajo Esta teoría De que las mujeres No son capaces De apropiarse De la violencia Sea Dando toquecitos Sea Dando un correctivo Un golpe Ubicando al loco Que le manotea el culo En el hospital O sea Manejando un arma Y dice Bueno La tecnología También se complota A favor de las mujeres En el caso de la policía Y aparece Algo que se llama Versa para mujeres Entonces Es muy interesante Como Como las policías Le relatan A ella Cómo son Cómo son Esas armas La devoción Con la que hablan De esas armas Entonces bueno Es liviana Y aparte No tiene retorno Y no tenés que Tirar Bueno Yo lo digo así No sé cómo No tenés que Tirar el martillo Las de los varones Creo que sí Entonces Le podés dar Derecho Podés Pegar tiro Un tiro Un tiro Tras otro Eso Es automática Digamos Entonces La tecnología En este caso También Se complota A favor De las mujeres Y a favor De alguna manera De un buen uso De un buen uso De las armas Pero no solamente La tecnología Es uno de los Uno de los detalles Que retoman También las policías Con las que hace Trabajo de Campo Sabrina Pero hay ciertos Sentidos de género También En el uso De las armas Hay ciertos Sentidos de género Y que son Muy interesantes Es un ejemplo De Jimena Cuenta básicamente Jimena le cuenta A Sabrina Que los varones En realidad Quieren mostrar el arma Le exhiben Y le cuenta Un caso De un De un policía Recién Egresado De la escuela Ella no era policía Todavía Esta chica Jimena Entonces va Era su vecino Y va a la casa Y le muestra Al padre Al padre Jimena O sea Su vecino el arma Entonces dice Bueno mirá Que linda Mirá como está Y ella dice Bueno en eso Al pibe se le escapa Un tiro Entonces dice Bueno en realidad Pudo haber matado Cualquiera Los varones son así Los varones Quieren sacarla Quieren mostrarla Quieren exponerla Las mujeres Somos mucho más Cuidadosas del arma Y hace Comparas Y todo el tiempo Hay comparaciones Con ¿Cómo? Que habla después De eso De que Claro Y hace comparaciones Que remiten Al mundo De lo femenino Entonces dice El arma es como El culo El culo No se lo muestro Cualquiera Lo mismo Lo mismo va a suceder Con el arma Y estas mujeres Remiten ¿Cómo? No hay ¿Sí? Recordar que Un psicólogo A esto De Lo masculino El hecho De mostrar El arma O sea Yo A ver Esto Lo fálico Lo entiendo Claro Porque De verdad Lo pensé Como Sería como Lo pensé Como El caritario De mostrar Es un libro Que se llama La mujer poniendo El cuerpo ¿Cómo se llama? A su parte Es mujer que trabaja Poniendo el cuerpo Y habla de Todo lo fálico De Bueno Habla De La ¿Cómo se llama? Si la mujer no Deje Claro Bueno Acá Tiene que usar Que más o menos De vez No se puede sacar En cualquier momento En cualquier circunstancia Digamos Por eso Esta comparación Digamos De Del arma con el culo Y luego Del uso Y el ejercicio Del uso De las armas Y el buen uso De las armas Como tejer O sea No dijo No remitió Una profesión Algo masculino Lo comparó Con algo femenino Dice Bueno Yo Pero Un vocabulario Muy masculino Si, si, si Dice Bueno Yo Tirar Es como tejer Porque Y lo compara Bueno Yo puedo hacer un punto Ella dice Bueno Yo no sé tejer Pero Vos haces un punto Y un punto Puede salir detrás De otro punto Entonces Tirar Es tirar al blanco Y si le diste una vez Puede ser que Hayas tenido suerte Pero tenés que meter Un tiro detrás de otro En el blanco Entonces tirar Es como tejer Y Ella dice Bueno Yo tengo Esa capacidad Yo tengo esta propiedad Las historias Que cuentan estas mujeres De su formación También es muy Es muy interesante Cuando hacen Y prueban escopetas Digamos De bancarse El cuerpo Para Para que Para que La escopeta No les tire Para atrás Esa idea También Un poco De aguantar En los términos Que lo define José Las ponen valor En el ejercicio De la profesión policial Y eso Insisto A decir Sabrina No tiene No va a tener que No por eso Van a tener que renunciar A ciertas Características Que ellas entienden De la feminidad ¿No? Claro Y también Pienso yo En ser Como mujer Una relación Diferente Con matar Que Cuando Cuando La mujer En el sentido De matar Como creadora De vida Y El hombre Tiene más facilidad En cuanto A decir Bueno Matar ¿No? Eso Yo lo vi En un seminario Que hablaba Sobre Sobre La cárcel Y eso Y como De los Parallones De las mujeres No había Quien mataba Por ejemplo Esto de De la asesina De Que los hombres Matan Pueden matar Más que la mujer Con el feminismo ¿No? Es posible Sobre esa cuestión Digamos No No aparece nada Por lo menos En este libro Hay Digamos En la cárcel Que es un mundo Por ahí Esto lo vamos a ver Mañana Pero me adelanto Un chiquitito Hay como Ciertos Contrasentidos Digo Hay mujeres La mayoría De las mujeres Están por causas Vinculadas a las drogas Un 70% O un 80% Me atrevería A decir Hay algunas mujeres Como señala El texto De Andrea Que están por matar A sus hijos Y hay otras Que están por Matar a sus A sus parejas Digamos Existe Existe esto Digamos Y son Son Yo Yo lo planteo Como tipos Ideales Porque la que asesina Al hijo Siempre es muy mal vista Dentro de la cárcel Digamos Es la peor de todas Es la que casi viola Un mandato Natural Entre comillas Entre muchas comillas Romina Tejelina Pero hay un montón Hay un montón Trascendió Pero hay un montón De casos Hay un montón De casos Y por suerte ahora Aunque sea el tema Se discute Entonces Hay movilizaciones De mujeres Es decir Hoy en día Los jueces Se van a tener Que enfrentar Con un grupo De mujeres Que le va a ir A reclamar Hace 20 años No Y digo Hace 20 años Hace 20 años No es nada Hace 20 años No es nada Y tenés mujeres Que siguen pagando Esas condenas Sin embargo Aquella que mata Al ofensor del hijo Que mata A su propio ofensor Es muy valorada Dentro de la cárcel ¿No? También es un poco La que se para de mano Y es valorada Es respetada Y el trapero Que se llama leonera Sí Ah, sí 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 Bueno, mañana Vamos a trabajar Bueno, vamos a iniciar Igual hoy Con el texto De Andrada Lombraña Esta cuestión De las maternidades Bueno, en realidad Lo vamos a hablar ya Con el texto de Pocio Pero bueno Hacíamos un paréntesis Ahí Sabrina En el texto de Sabrina Al menos lo que está presente No está presente Tal cual Lo que vos estás mencionando Lo que está presente Es que la mujer Es capaz De ejercer violencia Que esto Que esto Estuvo subestimado En los estudios En los estudios sociales Y que bueno Ella empieza un camino Para desandar Esta idea De que las mujeres Con respecto Al uso de las armas Pero Sí 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 Vos Interesó Que destaca Digamos Jimena Me parece que En el ejemplo de Jimena Ella cuenta Que cuando le dan el arma Por primera vez para disparar Que primero tiene todo un curso De teoría Que cuando después le dan el arma Para disparar Que tenía mucho miedo Que tenía miedo Adrenalina Pero después hay otra De las entrevistadas Que en realidad Como que le cuesta admitirlo Pero ella ya había Manifigado armas Entonces esta cuestión De que bueno Si bien los hombres Como que llegaban Ya como más entrenados Habían tenido alguna relación Con algún tipo de arma Anteriormente Bueno Hay una de las entrevistadas Que sí Le cuesta un poco Porque bueno Todas las estigmatizaciones Pero lo termina diciendo Que sí Que no le dio miedo Que ella ya sabía Que tenía puntería Que se tiene o no se tiene Pero bueno Que la mujer también Digamos A lo mejor no está tan Incivilizado Exactamente Pero que también Había tenido Una experiencia anterior Sí Sí, sí Tal cual Está bueno Sí rescatar eso Sí, está bueno Sí, es así Sí El tema del chaleco de fuerza También es otro problema Porque pesa entre 5 y 7 kilos Cuando yo estuve de jefa de local Venía la comisaria Con chaleco de fuerza Venía muy mal Y yo le digo ¿Qué le pasa? ¿El chaleco? ¿El antibalas? Sí Ah, está, está Tenemos comisarios Y digo ¿Qué pasa? No, es el chaleco apretado O sea Es una cuestión Del cuerpo Y yo le digo Bueno, pero sacátelo No va a pasar nada No, no, claro Fue lamentable Claro, pero Una lección Una sala de votación No es Sí, sí Bueno, mirá hasta dónde Yo digo Que uno a veces no valora El poder estar más cómodo Trabajando Sí, sí, sí El texto de María Pocio Aparecen como Como para movilizar Digamos ciertas cuestiones Que tienen que ver Con lo duro Que son estos trabajos O ciertas situaciones Como en el caso de María Pocio Que está trabajando Con sectores muy vulnerables En un barrio Problemáticas vinculadas a la salud Pero en el caso de la policía Digamos, ni qué hablar Entonces es un poco gracioso Entonces cuenta Que aparece una policía mujer Con un chaleco Que podría ser un talle O dos talles más Entonces la compañera se ríe Y le dice Pero ese chaleco te queda grande No podés salir a la calle así Los cacos se te van a cagar de la risa No podés salir a combatir el crimen Con un chaleco tan grande Entonces nuevamente aparece La idea de un chaleco Digamos, ajustado al talle Como cuidados muy mínimos Que hacen a esta feminidad Entonces la vestimenta Respecto al uso de las armas Esta idea de racionalidad y responsabilidad Esta idea de racionalidad y responsabilidad En el uso A insultos también A gritar A poner una voz firme Claro, porque plantear esto De que la violencia No está planteado como una pregunta O sea, pero Como ¿Quién sabe que la violencia No es propia de un género? La violencia de un género En el hombre, en el femenino, en el masculino Lo que pasa aquí Lo limita más a la violencia física No solo No solo la violencia física No solo Pero destaca Digamos, sí El uso de la violencia física Digamos, uno de los ítems Del artículo es ese Digamos La violencia física Al uso de armas Sí Podría haber seguido Otra estrategia Creo que es la que La que encontró en el campo Respecto a lo que vos decís Lo interesante Es poder reconstruir Ciertos sentidos comunes Respecto de De cómo se ha estudiado La policía Esta idea De De que la que ejerce violencia De la que tiene éxito En la profesión policial De la que levanta la voz La que se pone firme Se masculiniza Y lo que está diciendo Sabrina Justamente Es que no Que una cosa no se contrapone Con la otra Entonces pueden Porque puede ser sumamente Violenta Con la verdad Y una sonrisa También Digo por eso ¿A qué tipo de violencia Se refiere? Porque los actos Más perversos Pueden darse De una manera Muy invisible Sí, sí Sí, sí, sí No, ella está hablando De la violencia En términos de ejercicio De la fuerza física Y habla de ciertas señales Que dan Estas mujeres policías Para Moverse En un mundo En una institución Que es vertical Y que Digamos Ellas van a desandar Estos caminos De la verticalidad Y las jerarquizaciones O las jerarquías Sin embargo Digamos Sí Un reconocimiento De que es un mundo Que ha sido Tradicionalmente Manejado por los varones ¿No? Donde las mujeres Han tenido que ganar Un lugar Para poder salir A patrullar Con un compañero varón Por ejemplo ¿No? Y salir de la oficina Yo lo pienso también En términos de poder O sea Lo de mostrar el gano Cómo van vestidas O si levantan la voz Es como la construcción De un semblante De poder Que no necesariamente O sea Digo Así como se puede ser Muy violento Con la voz bajita Y una sonrisa Puede ser una construcción De un semblante Que no necesariamente Sea tan violenta Digo Para pensar Que sería lo violento O que sería Más del orden De la construcción De un semblante De un semblante O que no es así Sí, sí Me parece que Si pensamos en el poder Como algo que se ejerce Como una relación A la violencia simbólica Que en una institución Está todo el tiempo Como que la violencia Que subyace Está detrás de la violencia Ejercida Así En escena Como que detrás De todo el simbolismo Que hacen Lo que sucede En estas instituciones Como la policía Los servicios penitenciarios Es que la violencia En su formato De ejercicio De la fuerza física Adquiere mucho más Mucho más peso Y a la hora Y adquiere peso Y lo que va a trabajar el libro Es para definir El ejercicio De la profesión policial Para definir Qué es O sea Cómo los propios policías Definen quién es Un buen O mal policía Lo mismo va a pasar Después con la Con la sexualidad Y algo Sí, sí Pero no sé si para ahora Pero la violencia Como recurso Ayer me quedó Otra vuelta Esto que vos Decías Esto del recurso A ver ¿Es en un sentido Constructivo Destructivo Cuando dices Violencia como recurso Porque ya entiendo No Lo que está ¿Es en un sentido Allí donde no la hay O donde no alcanza? Sí Sí Pero No, no De hecho Lo primero que plantea José Cuando habla de esto Es suspender ciertos valores morales O sea De lo bueno De lo malo Analizarlo Digamos Analizarlo fríamente Como parado Desde un balcón Para poder decir Bueno, esto es un recurso Que se moviliza Contextualmente Y en todo caso Si queremos intervenir O desandar estos caminos Vayamos por Por la deconstrucción De las legitimidades De las legitimidades Que van más allá De la policía De los barras Y él va a decir Bueno, son legitimidades Sociales Por eso yo pensaba En la violencia política En los 70 En Argentina A mí también Es como que Esto Me pasó como a ella Comenzó algo de ruido Pero después Lo que dijo Bueno Si se quiere generar cambio O deconstruir Esto ¿Cómo decir? Primero Comunerlo objetivamente O sea Es la realidad Y es lo que pasa No se puede negar Me parece que es una cuestión De autoridad Y la autoridad Como está entendida Está entendida A mano de la violencia Yo voy O sea Y llevo así al poder No es la autoridad No solo al poder En el caso de los hinchas De la barra brava Llegan así Digamos Así se generan los amigos Así se generan los recursos Así se genera El respeto Claro Es una autoridad distinta Digamos La autoridad a la violencia Yo soy más violento Tengo más poder que vos Soy la autoridad Sí Lo que voy a decir José Es que hay Hay más movilidad En realidad O sea Que es un recurso La violencia vendría a ser Un recurso que se moviliza Y no se moviliza Todo el tiempo Y en todos los contextos Hay algunas cuestiones Que por ahí ayer no dijimos Que es cuando Los barras le dicen Le dicen a él ¿Qué te dice tu mujer? Que estás entre Que estás Este Que venís acá Y te juntás con No sé si le dice Unos Este Desacatados Con unos estúpidos Unos estúpidos Con unos estúpidos Que se viven Cagando a piñas Digamos Entonces Un barra Un barra Le hace esa pregunta A José Al antropólogo Digamos Bajándose un poco El precio Digamos Movilizando Digamos El aguante Pero sabiendo Digamos Que en ese otro mundo social Realmente no era algo valorado Y que bueno Que en definitiva Era un tipo Que se cagaba a piñas Entonces ¿Qué te dice tu mujer? Que estás con estos boludos Que estás con estos descerebrados Una cosa así Entonces Hay un momento Digamos Donde se bajan el precio Donde ellos Son conscientes De esta De cómo son vistos Digamos Y en algún punto Lo aceptan Digamos Aceptan bajarse Bajarse el precio Digamos Pero Digamos Luego Digamos Vuelven a A producir Reproducir Esos órdenes violentos Para No sé si reproducir O reproducir Porque ya caemos un bourdieu Pero sí Movilizar En términos De lo que pretenden Por estos antropólogos Que trabajan más bien En el orden De las moralidades Movilizar Los recursos Estos recursos Y bueno Volviendo al caso De la policía Sí Digamos El ejercicio De la fuerza física En este tipo De instituciones Se pone De manifiesto Porque Justamente Es ahí Donde se construye El ejercicio policial Por eso Dar un correctivo Como Lo planteaba José En el momento Justo Indicado Está indicando Que sos un buen policía Entonces Si vos no aplicás El correctivo Si no le das Un golpecito Unos toquecitos Estás demostrando Debilidad De alguna manera Y no estás Pudiendo restituir Ese orden Que deberías Restituirlo Yo me quedé pensando ¿Cómo se construye Su identidad De acuerdo Al campo Donde Donde se realiza El estudio Y la etnografía Porque yo todo el tiempo Lo remito Yo trabajo con niñas Y en el caso Y en el caso De las mujeres policías Que intervienen Con niñas Sobre todo De un puente Se recrean Formos diferentes A esta cuestión Del ejercicio De la fuerza Física Y demás ¿Cómo sería? No sé Me parece Que se muestra Frente a una cuestión Del mandato Entre Alguna cuestión No sé Si maternal Y entre la fuerza Y la autoridad Entre la lástima Digamos Que operan Con un tinto Donde no hay Una competencia Con un varón Vente al tenerte De mostrar esas cuestiones Sino que Vente a otra mujer En una situación De debilidad Que está En esas cuestiones Sí Lo dice Sí Si es una pelea Entre varones Aplican severas sanciones Y van directo De las sanciones Si ven Una pelea Entre mujeres Aplican a la palabra Sí En realidad Ella Lo hace Retomando Otros estudios Dice Generalmente Cuando se habla De violencia Entre las mujeres Y pone el caso De las escuelas Bueno Si los varones Se pelean Se los expulsa O no sé Qué es lo que pasa En cambio Se llama a las mujeres Al diálogo A reflexionar Sobre la actitud Que tuvieron A dejar Esa 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 violencia O ese ejercicio De la fuerza física El deber ser de las mujeres No está en saber Exactamente Claro Todo tiene el origen ahí Digamos Claro Los estereotipos De género Una mujer Que es sumisa Exacto Y un hombre Que tiene que ser rudo Que no No puede Digamos De mostrar sus sentimientos Y esta lucha En ganar el lugar De las mujeres En la policía Es la misma lucha Que se da En los distintos espacios Digamos En su momento Las mujeres Que se iban a trabajar Lo que pasa Es que por ahí La policía Es una institución De una institución patriarcal Digamos Ahí Que marca Como muchas otras Pero sí Como muchas otras Digamos Entonces La lucha Digamos Un pasito a pasito Me lo imagino Yo Eso de Sí Pero no sé Que el uso De la policía Incluso acá Ha habido comisarias Militantes Digamos De género Que construyeron Su identidad Y su lugar A partir de Otra Yo tenía una compañera Que era policía ¿No fue? Sí Yo me preguntaba A ella Desde qué lugar Cuando habla De escenaridad De masculinidad A mí me da vuelta Eso No Decís Que no necesariamente La que tiene éxito Necesita masculinizarse ¿Qué se refiere Con masculinizarse? ¿Por qué? Sí No Porque los estudios Sobre policía Las ciencias sociales Y en cierto sentido común Habían señalado Que quienes Tenían éxito En el ejercicio De la profesión policial Eran aquellas mujeres Que se masculinizaban ¿No? Y aparece como un estereotipo De la De hecho ella habla De policías mujeres Y no de mujer policía Ella habla de policías mujeres Y lo que aparece Es el estereotipo De la mujer policía Y digo Igual que la La gente penitenciaria Por ejemplo ¿No? El estereotipo De la gordita Medio machona Con el pelo cortito Que te caga pedos Y Digamos Es con esa idea Digamos Con la Con la que discute O sea Masculinizarse En esta Como construcción ¿No? En el sentido Sí 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 Dividiéndolo Y separándolo Totalmente De la sexualidad Del ejercicio De la sexualidad Como en el caso Que planteábamos ayer De los barras ¿No? Sí Bueno También había barras Las mujeres ¿Te acordás La gorda matosa Raulito La Raulito Era de boca Pero ellas Sí han sido mujeres Que se masculinizaron Ellas fueron mujeres Que se masculinizaron Digamos Por eso ¿No es el amérito? ¿Eh? La Raulito Está el nombre Claro, claro Sí La Raulito Que Es muy gracioso Yo conocí un penitenciario Que era tan viejo Yo no sé Si estará vivo ahora Pero cuando yo Me encontraba con él Era un hombre Muy mayor Ya estaba retirado Pero Trabajaba por el ministerio O sea Como que seguía En actividad Y en los cárceles Y había sido El tipo Celador De la cárcel De mujeres Claro De la cárcel de mujeres Cuando estaba a cargo De las monjas De esa que está en San Telmo No sé si conocen El museo penitenciario De San Telmo Y él trabajaba ahí Y una de las De las presas Que tenía a su cargo Era la Raulito Sí Y en esa época Él decía que bueno Que ella tenía el pelo largo Entonces la agarraban Del pelo Y él lo contaba Este Que era tan 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 Decía Era tan mala Tan mala Tan mala Que la agarraban Del pelo Y la Viste La querían dejar quieta Y corría Corría Por el pato Y él era muy viejo Yo no sé Qué habrá pasado con él Pero sí La Raulito Y ellas son mujeres Que sí tuvieron Que se masculinizaron Lo que va a decir Sabrina Bueno Esto existe No es que no exista En la policía No es que no exista En los servicios penitenciarios Pero eso existe Junto a otras posibilidades Así que esas posibilidades De éxito En la profesión policial No solamente dependen No solamente dependen De esa masculinización ¿Y ella lo ata Digamos A un contexto A un avance De los movimientos de género? Sí, sí Sí, sí No solo de los movimientos de género Sino del avance De las políticas públicas Y el avance Que no sé Si es en términos De políticas públicas O de necesidad De la incorporación De las mujeres Y sí de una lucha Dentro De las policías Por ocupar Esos mismos lugares Que ocupan los varones De bueno No solamente trabajo En la comisaría La mujer O no solamente Intervengo En los casos Donde un vecino Se pelea con el otro O donde una pareja Se pelea Entonces yo intervengo Sino De ocupar realmente En una disputa Digamos Que está en proceso Con los varones Y bueno Puedo salir De un patrullero Puedo manejar De un patrullero Puedo estar a cargo Puedo ser comisaria Puedo Digamos Pero hay una disputa No es que no haya una disputa Digamos Esta es una perspectiva Etnográfica Y en el caso Que vamos a ver mañana Sobre la cárcel También lo van a ver Digamos Si por ahí Leen lo que yo escribo Sobre la cárcel Van a decir Uy la cárcel Está buenísima Y no es la intención Decir que la cárcel Está buenísima O que en la institución policial Las mujeres De repente Ahora Son Digamos Dominan O tienen el poder No Es mostrar Ciertas alternativas A las miradas Con que tradicionalmente Con que tradicionalmente Se han abordado Instituciones como estas Que Digamos Eso Son miradas alternativas Digamos Ni lo que yo escribo Se bueno a la cárcel Ni que Esta cuestión Que Trabaja Sabrina En dos comisarías Además En dos comisarías Una en Quilmes Y otra creo que en La Plata Ella las llama French y Guevara Hablan De la De Si bien se pretende Cierta generalización O sea Estos casos Vienen a discutir Lo que aparece en la teoría Y lo que aparece en otras Investigaciones sociales Es Un aporte Desde ese lugar Digamos Pero Que Que viene a querer discutir Digamos A esta idea De como las mujeres En este caso Se han incorporado Y se han profesionalizado En este caso En la policía ¿Alguien querés? Háblen Hay una cuestión De Que Que me acordé Ayer cuando Vos Combraste A Bourbois Con El libro Es un búsqueda de respeto Sí Que él dice Que Que por qué Es importante La etnografía Para visibilizar Esos otros mundos O Y con esto Que vos decís Que si leemos Tu trabajo Podemos llegar a sentir O sentir Pensar Que la cárcel Está buenísima Es porque Frente a lo que La estadística O por ahí La ciencia Más tradicional Objetivista O los métodos De indagación científica Más tradicionales No muestran Toda esa riqueza De mundos Que hay dentro De un solo mundo Digamos En Bourbois lo plantean En el sentido De la estadística Por ejemplo En Harlem Que el INDEX Estadounidense Diría que Bajó un montón El consumo de droga O que Hay un montón De economías informales Que no están Pero que en realidad Están Pero el Estado Desde ese punto de vista Metodológico No las puede ver Entonces ahí está Como etnógrafo Viviendo Sí, tal cual Y se me ocurre Con esto Que tal vez El mundo visto Desde afuera O ese mundillo Visto desde afuera Es mucho más Etiquetable En la pericia Sin marrón En la casa Sin marrón Pero sí Me la fui Para ir Les pata a eso Que hay Otras Sí O al revés O al revés También 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 En la escuela No hay problema Los niños son todos Ángeles Y las madres Son de bien Sí, habría que ver De la escuela No traje nada Tengo que meter Algo de la escuela Porque siempre Hay gente De las escuelas Pero bueno Tendríamos que Lo vamos a repensar Para la vuelta La atención La atención del niño Es muy Es muy Notoria Claro Porque también Ahí hay una construcción De lo que es la niñez ¿No? Bueno Pero en ese tema Igual no me meto Porque por ahí Digo alguna barbaridad Respecto a lo que Decía Martín Sí, es interesante Porque la etnografía Lo mismo Lo que decía Lo que decía Venadas O lo que planteamos De Venadas ayer Digamos Ofrece una herramienta Interesante Para poder desandar Estos sentidos Comunes Académicos Por ahí Tiene que ver Con una cuestión Metodológica Aunque Digamos Las teorías También Operan Como anteojeras Muchas veces Digo Si vos vas A la cárcel Lo que lo dijimos ayer O vas A la institución policial A la comisaría A ver opresión A ver coerción A ver castigo A ver El cuerpo Sufrido Dominado No sé qué Lo vas a ver Lo mismo Lo mismo En la escuela Si vos vas A la escuela A ver reproducción Del orden Del estado Que el himno nacional Que el no sé qué Que te saluda la bandera Lo vas a ver Pero también Podés ver Otras cosas Digamos En este sentido Las teorías Muchas veces Obturan Posibilidades De ver la realidad Entonces Lo que nosotros Decimos es Ok Está Digamos Uno no va al campo Uno no Digo Esto lo dijo Malinoji Lo dijo Malinoji Lo dijo Gertz Lo retoman Los manuales De Rosana Huber De metodología Uno no va al campo Sin saber absolutamente nada Uno va al campo Informado Hace ciertas lecturas Pero Lo importante Digamos La discusión Entre objetividad Y subjetividad En las ciencias sociales Está medio saldada Digamos Estamos todos Medio de acuerdo En que no existe Tal cosa Llamada objetividad Entonces Que Los resultados De nuestras Investigaciones Son subjetivos Y son miradas Relativas y parciales De una realidad Que pretendemos estudiar Sin embargo Lo interesante De la etnografía Pero que Re contra Re aplicable En las otras disciplinas Es Esto de Suspender un poco Las anteojeras teóricas Y saber Digamos Nosotros vamos Informados Al campo Respecto De lo que podemos ver Pero dejarnos Penetrar Por lo que está pasando Realmente En el campo Nosotros Nosotros Vamos al campo Desde la elección Del tema Que ya Se supone Que elegimos un tema Para investigar Porque nos interesa Ya hay una elección Una subjetividad Pero además Pero además Uno además De la teoría Y lo que puede llegar A leer Que hace búsqueda De antecedentes Yo tiene supuesto O sea uno va al campo Entonces hacer explícito De esos supuestos Y decir bueno yo Sí tal cual ¿Qué es lo que yo pienso? Tal cual Para poder hacerlo visible Y poder tener Ese control epistemológico Si se quiere Siempre se puede Pero bueno Saber que a lo mejor Uno inconscientemente Va a buscar eso Y bueno como para tenerlo ahí Y poder controlar Entre comillas Sí lo que se llama La reflexividad Sí y la acción política Que no es Ni más ni menos De reconocer Los puntos pasos Que son emociones También digo ¿Qué me pasa con No sé en tu caso Siendo mujer Viendo las relaciones De género En una cárcel O algo ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por dónde en esa humanidad Que dijiste vos? Si uno no tiene claro eso Me parece que Metabológicamente hablando Si uno no reconoce Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, eso digamos Es parte del ejercicio De esa vigilancia epistemológica Que igual que siempre Se nos escapa Digamos Siempre se nos escapan Un intento más corto Existe digamos Pero Lo llamamos reflexividad Pero bueno Sí, somos suspectos Se nos puede escapar la tortuga Como dice Nuestro querido Maradona Se nos escapa Se nos escapa la tortuga En algún momento Y sí Y sí Y terminan siendo Miradas parciales Pero bueno Reconocer esto Como dice Martín Es un ejercicio interesante Por lo menos Por lo menos practicarlo Ponerlo Ponerlo sobre la mesa Y saber que está Que existe Y poder trabajar Y cómo nosotros También afectamos el campo El campo no es el mismo Si no estamos nosotros ahí Entonces Esa mirada relativa Es una mirada relativa De eso que está pasando ahí Y eso que está pasando Ahí también es efecto De nuestras propias presencias Porque si bien Digamos Hay cosas que son interesantes Del trabajo del etnógrafo Que es Volvemos a Malinowski Esa permanencia prolongada El tratar de De estar Tanto como se pueda Para poder dejar de ser Una novedad Y que no actúen En la cárcel Por ejemplo Es muy común Que cuando una persona llega La acomodan todo Entonces te llevan Al caballón más lindo La parte más limpia En las escuelas Las inspecciones Bueno Claro Esa situación no se puede sostener Mucho tiempo Yendo al campo Esa situación no se puede sostener Mucho tiempo Entonces las cosas van pasando Y es ahí donde vos Te vas apropiando Pero bueno No significa Que vos no afectas Para nada Digamos Y el registro De cómo De lo que te dicen Cómo te lo dicen En qué contexto te lo dicen También está bueno Rescatarlo Para Restituirle No vamos a decir objetividad Pero restituirle carne Digamos Este material etnográfico Saber Digamos Que Por qué te dicen Cómo te lo dicen Y no tiene que ver con Decir Verdad Son mentiras Digamos Tiene que ver con otras cosas Tiene que ver con los sentidos Que se generan Alrededor de lo que De lo que nos cuentan Esas Esas personas Con las que Con las que trabajamos ¿No? Sí Eso es muy interesante Bueno Bueno Aparece la noción De cuidado También un poco Respecto del uso De las armas En esta comparación Con el propio cuerpo Y de tirar tiros Con tejer Lo que aparece fuerte Es la idea De cuidado Que también está asociada A lo femenino ¿No? Y que ellas asocian Porque ellas En definitiva No están ajenas No son parte De una sociedad Que les ajena Por eso también Aparecen estos sentidos De maternidad De identificación Porque Digamos Hay construcciones específicas En la profesión policial Pero no son extraterrestres Básicamente Están atravesadas Exacto Que nos pueden atravesar A nosotras también Como mujeres Como madres Bueno Esta la Bueno Hablamos de esto De vestirse De hablar De levantar la voz De imponerse Que un poco van En esta ¿Tu nombre es? En lo que vos señalabas Verónica Y después Otra cosa Interesante Por lo menos Que a mi me parece Súper interesante Y algo Adelantamos ayer Es Cómo se gestiona Cómo se gestiona Esta violencia Y cómo es resignificada Dentro De las relaciones Con En este caso Con los detenidos O con las personas Que detienen en la calle Y La Es el punto 5.2 Que se llama Superpoderes No sé si se llama así En el artículo Pero parte De una anécdota De Digamos Dos policías Dos policías Que Quieren detener A dos chicos Y se rebelan Los pibes ¿No? Entonces Llaman a Un refuerzo Y en eso Aparece Diana Que es una de las Entrevistadas De Sabrina Y dice Bueno No los podían Entonces Mientras ellos Tenían a uno Yo agarro al otro Le puse las esposas Y mientras yo le ponía Las esposas Lo meto en el patrullero El otro Bueno En eso la escupe En eso la escupe Y ella le da Unas pataditas Digamos Para que se quede Tranquilito Y mientras tanto Los otros dos policías No podían meter En el patrullero Al otro Entonces la conversación Que se daba En lo que ellos llaman La oficina de judiciales Que es la oficina Donde se Se hacen los sumarios Administrativos Tenían que ver Cómo Cómo Relatar Todas estas Entonces le decían Bueno Y vos sola pudiste Con un pibe Y los otros dos Que eran varones No podían No El otro estaba re loco Patea al patrullero Rompe un vidrio Y es ahí donde Se inicia Por eso se inicia Un sumario Y además le da una piña Al policía Sin embargo Lo que se ponía De manifiesto O sea Mientras cualquiera Podía pensar Que 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 una escupida Digamos No No era tan grave Mientras que a su compañero Le habían dejado El ojo marcado Lo más importante Que se ponía Sobre la mesa En la conversación Y mismo en el sumario Era Que habían escupido A la chica Y digamos Y la forma Que tenían Para Para armar ese sumario Y para correr A estos pibes Digamos Correrlos por izquierda Era Vos escupiste A la chica Vos escupiste a la chica Y nunca se mencionó Digamos La trompada Que le habían pegado Al policía Que esos jóvenes Le habían dado Al compañero De esta chica Entonces Lo que plantea Uno de los De los policías Que le dice a Sabrina En realidad Corren con ventaja Para aplicar la violencia O sea Corren con ventaja Para usar la fuerza física Porque Hay un código Digamos Este Como el que Hablábamos ayer Las barras no denuncian ¿No? Y River ahí Apoyando a la hecha de boca O a la hecha carita No me acuerdo Acá también Digamos Hay ciertas legitimidades En esa construcción Donde el pibe Si denuncia a una mujer Es un cagón Es algo que Está fuera De las posibilidades Que no se piensa ¿No? Y entonces Lo que se pone De manifiesto ahí Vos escupiste a la chica Entonces Lo interesante es Mientras que Por ahí pensando En esto Que llamamos Violencia policial Como también Digamos Se puede esconder Detrás de estas De estas máscaras Detrás De lo que pueden De como las mujeres Pueden hacer uso De la violencia Y nadie va a decir nada Digamos Yo me necesito Contar una anécdota Que me mostró En el barrio En el que trabajo En la escena Que Estábamos En una esquina Con varios vecinos Y viene un patrullero Así siguiendo A un chico corriendo Todo la cosa Ramán Es una escena Como de película De patrullero Se baja Porque eran dos mujeres Una manejada Y la otra se baja Y lo corta No descansa Como que Se cortajean En el piso Y aquí Se descaman Yo estaba Con todos los vecinos Y ahí Todos los comentarios Y eran ¿Cómo puede ser Que dos mujeres Solas Dos mujeres solas Dos mujeres solas Estén en el patrullero Tienen que ir un varón No se le escapó Porque es mujer Le tendrá que haber pegado Nada Y todos los comentarios Súper prejuiciosos Porque eran dos mujeres Tienen que ver Un hombre Y una mujer Es que tal vez Al varón También se le escapa Digo Puede pasar Pero es lo que yo ¿Y el mayor gusto De la violencia Desde los vecinos? Claro Y sí, claro Porque hay Sí, sí Sí, sí Tal cual Pero también Cuando vos contabas Esto de la piba Que recibe El pitajo Y que hace en el sumario El otro no queda registrado O sea, ¿no? No queda registrado No queda registrado Obviamente Lo que no se registra Son las pataditas No, pero tampoco Queda registrado El pendiente Que recibe El policía Sí, sí En el sumario Sí, digamos Lo que no queda registrado Lo que dice Sabrina Es bueno Se arma El sumario Pero acá Hay un A ver El pibe te puede denunciar ¿Cuál es el arma Que tenían ellos Para garantizarse Que no iban a ser denunciados? El escopía Que le había dado el pibe A la chica A la policía Digamos Con eso se garantizaban Un sumario prolijito Cerradito Y esto también Lo plantea Lo plantea José Y creo que circuló acá Cómo las burocracias En este caso La burocracia policial Las herramientas Digamos Que les brinda Esta cotidiana idea de trabajo Les permiten Volver legal Lo ilegal Volver legal Lo ilegal Entonces A través de la burocracia Se vuelve legal Lo ilegal Y queda todo cerradito Sin embargo Detrás De ese papel También tiene que ver Con esta tensión Entre la legibilidad Y la ilegibilidad De los documentos públicos De la que hablaba Benadás Digamos Cómo se construye Ese sumario Cómo Si vos simplemente Lees el sumario Digamos Es una resistencia A la autoridad De dos jóvenes Una rotura De un vidrio De un patrullero La práctica No está condensada Completamente Digamos El sumario Es como documento Es parte De la construcción Pero no dice Exacto Así que Eso es interesante Entonces Acá aparece una categoría Que está bien interesante Que es que Desde la perspectiva De este policía Y desde su propia mirada Las policías Mujeres Podían Sobreagenciarse No solo Agenciarse En el uso De la De la De la fuerza física Sino sobreagenciarse Es decir Si son ellos Los que dan las pataditas Si podrían ser denunciados Bueno Me gustaría pasar Porque si no No sé qué hora es Ocho y media Ocho y media Ah bueno Estamos todavía bien Pero igual seguimos con Sabrina Bueno Este capítulo Es Es entre desopilante Y súper interesante Por suerte Que hay psicólogas Así que Está bueno Ver que Las lecturas Que dicen El capítulo Se llama No te visitaron anoche La sexualidad La regulación De la profesión Y empieza Con una entrevista A Nora Empieza con una entrevista A Nora Y termina Con una entrevista A Nora Y por eso me gustaría Recorrerlo Al capítulo De tenerme En algunas cuestiones Porque es bien interesante Lo que quieren los vigis Es garcharte Para ellos Si sos piola Sos puta Si sos mala Sos puta Si sos compañera Sos puta Si sos sorete Sos puta Acá dentro Todo tiene que ver Con garchar Y lo interesante Es que así como Los buenos Y malos usos Del ejercicio De la violencia Definen Al buen O mal policía Y en esta competencia Por ser buen O mal policía Las mujeres Disputan A los varones Y en Y en determinados casos La vestimenta La voz Y en los usos De los correctivos Pueden ser interpretados Como sobreagenciarse En este caso Otra de las De las cuestiones Centrales Que van a Regular La profesión Policial Es la sexualidad Va a decir Sabrina Es la sexualidad La Cuando fue la presentación De este libro El año pasado Lo presentó Esta chica Ay La que está en el noticiero En C5N No La que está Ah Julia Entonces decía Bueno El libro Chorrea sexualidad Y en algún punto Es así Ser un buen O una Ser una buena O mala policía Está vinculado A la regulación Estratégica De la sexualidad Directamente Mostrarse Como una persona Hábil Con decisión Y audacia Por una parte Y por otra Evitar Los riesgos De las relaciones Laborales En ese ejercicio De la sexualidad Y aparecen Categorías Que son Muy interesantes Como En cualquier ámbito Del estado Sí, sí Ella lo que plantea Sí, esto Nosotros lo vimos En el seminario Que yo les conté ayer De Ahí en Lonsam Y se planteaba Un poco Cómo pasaba También En el ámbito De la salud O en otros ámbitos Profesionales Este ejercicio De la sexualidad Lo que plantea Sabrina Es que La sexualidad En la comisaría Al menos Está exhibida De una manera Digamos Sin Ningún tipo De pudor No hay Ningún tipo De pudor Y ella dice Los comportamientos Sexuales Que caracterizan A las clases Medias Se vinculan Con la represión Social de la sexualidad Rasgos Diferentes Diferentes A los repertorios Sexuales Sexualizantes Hallados En la comisaría Y la sexualidad Es tratada Como un asunto Público Y ellos deben Mostrarse Activos Y audaces En ese terreno Y es eso El chiste De esta cuestión Es que Es esa audacia Y la publicidad De esa sexualidad La que va a definir Y va a regular El ejercicio De la profesión policial Si no, no tiene sentido Bueno Acá están las categorías Que son interesantes Marcelitas Tiravijis Asquerosos Esas son las tres categorías Que ella señala Para Para Digamos También Como tipos Ideales Para Para Denominar Estos Buenos usos Malos usos De las sexualidades Y como se exponen Dramáticamente En En la policía El cuidado De esa sexualidad Digamos Va de un extremo A otro Lo que Es lo que Ella dice Ser una Marcelita Pon en riesgo Tu éxito Dentro De De la profesión Policial Marcelita Vendría a ser Una especie De Susanita Una especie De Susanita La Marcelita Es aquella Digamos Que no se presta A A Estas relaciones Sexuales Con sus Con sus compañeros Básicamente Y a la que Digamos Que más allá de eso Se la presenta Como eso Entonces Es la que tal vez No quiere Hacer la ronda nocturna La que no quiere Digamos Quedarse fuera De horario Hacer horas Por fuera De su turno De trabajo Entonces Digamos Las acusaciones De los jefes Vienen Por ese lado Digamos En vez de decir Bueno Sos mala policía O no querés Hacer la ronda nocturna Lo que te dicen Es Bueno Sos No tuviste Por eso El capítulo Se llama No te visitaron ayer Digamos No te visitaron ayer Estás mal predispuesta Porque no tenés sexo Bueno Y todas estas cuestiones Que aparecen Digamos Explícita Explícita Explícitamente Entonces Ser catalogada O sea Nadie quiere ser una Marcelita Digamos Nadie quiere ser una Marcelita Nadie se va a asumir Como una Marcelita Porque ante estas acusaciones Ellas lo que dicen es Yo con vos no Digamos Yo mi sexualidad La agencio La agencio De otra manera Sin embargo La categoría Está dando vueltas ahí Para poder señalar A aquellas mujeres Que no se entregan De alguna manera Como los jefes Pretenden No en el sentido sexual Sino en el sentido Del ejercicio De la profesión policial En términos muy generales Ahora vamos a A leer un poco más Algunos de los casos Que ya Que ya trabaja Bueno Acá está ¿Qué te pasa? No te visitaron anoche ¿Dormiste anoche? ¿Te dejaron con las ganas Y te la agarrás conmigo? Es una de las De las acusaciones De las acusaciones Que se hacen Para señalar A una persona Inaguantable Sin iniciativa O antisocial Por eso Está mal visto Dice Esto también Es muy interesante Dice Una imagen femenina Estereotipada Que simboliza La falta de audacia Para las maniobras sexuales De la que se acusaba Julieta Que es una De las De las Nativas De Sabrina Que aparece En este primer capítulo En las interacciones Respuesta De la que se le acusaba Julieta En las interacciones Era de Marcelita La Marcelita Era prolija En la vestimenta Sobria Controlada en sus impulsos Y profundamente obediente A menudo Este mote Era utilizado Para denominar A las esposas De los policías infieles En la casa Tiene una Marcelita Nadie se reivindicaba A sí misma De ese modo Ni llamaba De esa manera A una compañera En su presencia Marcelitas Eran las otras ¿No? Siempre Marcelitas Eran las otras La respuesta De Julieta Digamos Que sí Era acusada De esto Era con retórica Sexualizada También Apuntaba A nadublegarse Y subsumirse Frente a las provocaciones La definición De no ser Marcelita La ponía En una actitud Profesionalmente desafiante Tiraviji Son aquellas Va a decir Que son acusadas De De un ejercicio Casi Al límite Un ejercicio De su sexualidad Límite Del quilombo Va a decir Sabrina Calandrón Porque Digamos Acostarse Con cualquier Policía Digamos Si bien Es un ambiente Sumamente sexualizado Acostarse Con cualquier Policía Puede Ser Peligroso Para el ejercicio De la profesión Policial Digamos Ni una Marcelita Ni una Tiraviji Terminan bien En este ejercicio De la profesión Policial Y en un pasaje En una entrevista A Guillermina Sabrina Guillermina Le dice a Sabrina Ayer cuando llegué Me dijo Romina Leiro ¿La conocés? Una chica tan simpática Que hay Dice con notable ironía Una chica simpática ¿Cómo? Le dice Sabrina Guillermina responde ¿La conocés? Me repite casi segura De que mi respuesta Es positiva Sabrina le dice Sí Romina Leiro Que está en la guardia La conozco ¿Esa? ¿Sí? ¿Te parece simpática? Sabrina le dice Sí Conmigo simpática Digo Lo digo En un tono poco creíble Y hasta con una sonrisa Acá abre el juego A la duda De mi interlocutora Guillermina Dando un alarido Dice Ah Rajá de acá ¿Qué va a ser simpática? Tiene una cara de Es aleiro Es terrible ¿No te contó Que estaba casada? Asiento con la cabeza ¿Pero por qué se separó? Ah No te contó Por qué se separó Ella estaba de guardia Y se movía Al oficial de servicio Pero todo el mundo Lo sabía La mina se quedaba De noche Y subía A dormir Con el oficial de servicio Un día el marido Que la policía Se enteró ¿Sabés el desastre Que puede ser eso? Podría haber pasado Cualquier cosa El tipo Re caliente Todos en el mismo tercio Tienen un arma Mirá si le pega un tiro Y vienen Otras Otras situaciones En las que Efectivamente Le cuentan Bueno Hubo casos Digamos En que El arma se disparó Entre policías Por ejemplo Entonces Si bien Es un ambiente Sumamente sexualizado El éxito Digamos En este ambiente Super sexualizado El éxito En la profesión Policial Tiene que ver Con un buen Agenciamiento De esas relaciones Sexuales Que pueden Que pueden darse Y que de hecho Se dan En la comisaría El otro punto Habla de jefes Y asquerosos De la posibilidad Que tienen los jefes De hacerse Digamos De conquistas Pero Con el límite De decir Bueno Algunas Algunas las chicas Plantean En realidad Las conquistas No se deben A que él sea un galán Un gran galán Sino que Porque es un jefe Entonces las mujeres Consiguen algo Pero también Esto tiene un límite Va a decir Sabrina Porque el jefe Se va El jefe se va Ellas quedan Y es ahí Donde Van a tener que volver Por ejemplo A la guardia Si la habían sacado Si la habían sacado La guardia La habían sacado De la esquina Se va el jefe Vuelve Entonces hay que saber Digamos Hay que saber Con quién acostarse En todo caso Lo mismo va a pasar Lo mismo va a pasar Con los asquerosos Los asquerosos Son aquellos policías Que por ejemplo Tienen Mantienen relaciones sexuales Con las paqueras Entonces intercambian Libertad Por sexo Y los propios policías Digamos ¿Cómo? Las chicas que consumen Las chicas de la villa Digamos De estos barrios Que consumen pacos Las paqueras Entonces Hay digamos Toda una categoría De policías Que intercambian Digamos Sexo Por la libertad O también Digamos En el caso Habla Sabrina En el libro De las mujeres De los presos De la posibilidad De pasar algo En la requisa Por ejemplo Drogas O alguna otra cosa Y a cambio de sexo Se puede pasar Y estos Personajes Son Digamos Los asquerosos Bueno Ese Agustín Explicó Que era un asqueroso Y es un asqueroso Porque se hace tirar la goma Con las paqueras De la villa ¿Qué significa exactamente? Dice Sabrina Esto Mantener relaciones sexuales Principalmente Con personas Sobre las que deben Aplicar El control Después de Citar Digamos De hacer la cita Del nativo Dice La sexualización De esa relación Desemboca En la resolución En una resolución Informal Y negociada Del conflicto Donde las paqueras Ofrecían servicios sexuales A cambio De no ser detenidas Por una parte Si bien las paqueras Eran mujeres poco atractivas Según las consideraciones De algunos oficiales Aún así No respondían De manera espontánea A los atributos seductores De García Que era el acusado De asqueroso Sino que buscaban Un beneficio Lateral Y dice Acusar a otra persona Al asqueroso Tiravigio Marcelito Mujeriego Era un modo De desarticular La autoridad Que detentan Gracias al ordenamiento Jerárquico Que esa es otra De las cuestiones Que va operando Digamos Entonces Un asqueroso No puede Más allá De la categoría Que tenga De la jerarquía Que tenga Dentro de la institución Ser respetado Por sus compañeros Digamos Porque cae En esta categoría De mantener Relaciones sexuales Con las personas Sobre las cuales Lo degradan En lugar De respeto De autoridad Exactamente Igual que una Marcelita Igual que un Mujeriego O una Tiravigio Digamos Aquellas que Acceden A los A mantener Las Relaciones sexuales Como ávidas Con diferentes Policías Y sin medir Las consecuencias Que eso podría Tener Cuando ellas Evalúan Que son personas Con armas Y que Al mezclarse Algunas cosas Puede terminar Realmente Realmente mal Bueno ¿Son las nueve ya? Bueno Para terminar Con el libro De Sabrina Y pasar Al depósio Que es Recontra Superinteresante Señalar Esta Esta cuestión Que Retomar un poco Que el uso De la fuerza física Digamos No es un símbolo O una señal Masculina Sino que es Una señal Profesional Reponiendo un poco Lo que habían Planteado Planteado Por acá En la que En todo caso Las mujeres Entran En disputa Dice El uso Por parte De cuerpos Femeninos De la fuerza física Es considerado Ilegítimo O excepcional En variados Ámbitos Sociales Porque Trastoca El modelo Clásico Y histórico De las reflexiones Acerca del género Que es un poco Lo que decías vos En el espacio Social De la policía De la provincia De Buenos Aires Esto se presentó Diferente El ejercicio De la violencia Podía ser también Un rasgo posible Y permitido Entre los que Se caracterizaba Un tipo De feminidad Disponible Y deseada Que se comparte Con Otras mujeres Bueno Esta etnografía A mí me parece Que es súper interesante Es redondita Que es muy clara En relación A los aportes A una etnografía Del Estado A una antropología Del Estado Se llama Madres, mujeres Y amantes Usos y sentidos De género En la gestión Cotidiana De las políticas De salud Es una tesis En formato libro Es una tesis De maestría A mí me parece De las mejores citas Que leí A mí Me gusta mucho Es fácil Es una lectura Muy sencilla Tiene tres capítulos Y por eso digo Es redondita Y ahora les voy a explicar Por qué Y que una etnografía Sea así Redondita Creo que cumple Ese objetivo De que pueda ser La idea completa De que un capítulo Se articule Con el otro Y vaya cerrando Como un círculo María Pocio Madres, mujeres Y amantes Usos y sentidos De género En la gestión Cotidiana De las políticas De salud María Pocio Lo que hace Es una Una etnografía En un centro De salud En principio Va al centro De salud Después Va siguiendo El recorrido De las mujeres Pero parte De una experiencia En un centro De salud En La Plata En un barrio Periférico De La Plata En un asentamiento Que Un asentamiento Toa Digamos Que no solamente Es habitado Por la comunidad Sin un asentamiento Pero que Tiene un origen En comunidades Indígenas Que viven En el Gran Buenos Aires El capítulo Uno Se llama Madres O mujeres Con hijos La producción Y actualización De categorías Estatales Vistas Desde el cotidiano De un centro De salud El capítulo Dos Se llama Estar entre mujeres Espacios De sociabilidad Y resignificación De categorías Estatales Por parte De las destinatarias De las políticas De salud Y el capítulo Tres Se llama Los amores De Gabriela Participación En políticas De salud Intimidad Y empoderamiento Entonces es muy interesante Cómo ella Recorre La perspectiva Digamos Del estado Concretamente Del centro De salud Y del personal Del centro De salud Cómo Clasifican De alguna manera Las mujeres La perspectiva Del centro De salud Y de alguna manera De ese pedazo De estado Cómo recorre La perspectiva De las propias Mujeres Respecto De esa relación Que tienen Con el centro De salud Y cómo En el último capítulo Salta A una cuestión De la intimidad Cuando habla De intimidad Habla de los amores De Gabriela Y los amores De Gabriela Tiene que ver Con la relación Que para mí Es el capítulo Más interesante Que cierra Un poco Y que concluye La etnografía Partimos un poco Del final Para retomar Los amores De Gabriela Es su relación Con su marido Pero su relación Con los amantes Y nuevamente Para poder establecer Una conexión Con el libro De Sabrina Calandron Aparece La intimidad Como definiendo Definiendo Las relaciones Sociales Que tienen que ver Con el estado Que tienen que ver Con el estado Bueno Y es una definición De empoderamiento Que a mí me gusta Que es muy real Que a mí me gusta Que me gusta Bastante En el capítulo Uno Bueno No me voy a adelantar Al empoderamiento El capítulo Uno Plantea Cómo Cómo son Definidas Por el centro De salud Y hay una Categoría Que es bien Interesante Que es La de Mujeres Bajo Programa Mujeres Bajo Programa Es decir Que el estado Ve a este grupo De mujeres Como mujeres Bajo Programa Y qué es ser Una mujer Bajo Programa Es una mujer Que es madre Que generalmente Está en edad Reproductiva Es una mujer Que está En situación Digamos De haber tenido Un hijo En los últimos Años Y esa mujer Bajo Programa Se resume En la categoría Madre Entonces Él va a decir Sabrina Gran María Pocio Va a decir El estado Las interpela Como madres Como madres El centro De salud Está compuesto Si bien Aparece un director La realidad Es que hay Una pediatra Una ginecóloga Una obstétrica Una enfermera Una administrativa Son La mayoría Van a ser mujeres Y las que concurren Al centro de salud Son mujeres Con sus hijos Y hay una definición Que me parece Que está buenísima Que dice Van Con ellos O por ellos Al centro de salud Van por los hijos O van con los hijos Por ejemplo Cuando se tiene que hacer El PAP Van acompañados De los hijos Van con los hijos Y por los hijos Al centro de salud Y el hombre Es una figura Que no Que está casi Desdibujada Del centro de salud Digamos Está 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 desdibujada Y está interesante Poder Pensar Digamos Cómo Cómo son interpeladas Las mujeres Como madres Porque no cualquier mujer Va a decir María Pocio Es interpelada Como madre Dice Las nombra A las médicas Por ejemplo Dice Bueno En realidad No me acuerdo Los apellidos Que les pone Que son ficticios Dice Pérez González Son médicas Y tienen hijos Sin embargo El Estado No las cataloga Como madres O como mujer Bajo programa Digamos Entonces ¿Por qué? Porque son pobres Son mujeres pobres Y están bajo programa Y por eso son madres Y el Estado refuerza Esa categoría De madres Parece que se les impone Por eso el Estado Ordena Clasifica Te dice El Estado te habla En los términos De lo que planteamos Ayer de Corrión Insider El Estado De alguna manera Está imponiendo La categoría De madres Y está muy interesante Cómo avanza La etnografía Para ver cómo Estas mujeres Van deconstruyendo Esta idea Que el centro De salud Les impone Y las interpela Como madres Por eso Ahí está el sentido De cómo termina Que son los Amantes de Gabriela Dice Las mujeres Bajo programas Según me explicó Los programas Eran Las embarazadas Las puérperas Que tenían abierto Una historia clínica En el centro De salud Maricel También llamaba Llenaba Las planillas Del programa De procreación Responsable Daba el tratamiento De los anticonceptivos Unas pastillas El DIU Unas inyectables Digamos Que eran Las cosas Que De las cuales Cotidianamente Se encargaban En el centro De salud Y digamos Que era obvio A qué mujeres Estaba dirigido A las mujeres Básicamente En edad Reproductiva Y aparece Algo Otra De las De las cuestiones Una pregunta Muy interesante Que ella deja Sin responder O responde Tímidamente Y Y no habla Cuando ella hace Una entrevista Con una de las Médicas ginecólogas O con los Tetra Es con los Tetra Ella le dice Acá vienen Mujeres Que tuvieron Muchos hijos Que no quieren Tener más hijos Y no habla De embarazo adolescente Habla de mujeres Chiquitas Mujeres chiquitas Que quieren Quedar embarazadas Que quieren Quedar embarazadas Entonces le cuento Una historia Dice Dos chicas De 14 años No más Habían ido A consultarla Las dos chicas Eran muy amigas Una iba a preguntarle Qué tenía que hacer Porque había tenido Relaciones con el novio Sin cuidarse Maricel Se dio cuenta Que la chica No sabía ni siquiera Cómo era el aparato Reproductor femenino La otra amiga Que ya estaba en pareja No tenían ni 14 años La otra amiga Que ya estaba en pareja Quería quedar embarazada Esta era En realidad La que había ido A la consulta La que quería quedar embarazada Y había llevado A su amiga Ya que estaba Preocupada por ella Porque el novio Era un falopero Maricel Me decía Que ella Se sorprendía Cuando le pasaban Esas cosas Que las chicas Tan jovencitas Quisieran ser mamás Entonces retoma La entrevista Dice Pienso que me cuesta Que me cuentan Porque yo soy joven Y tienen menos inhibiciones Conmigo Me pasa seguido Que vienen las chicas solas Y cuando vienen solas En general Es porque quieren quedar embarazadas Porque ya están en pareja Maricel Que debe tener 15 años Más que estas mujeres chiquitas Y que hace poco tiempo Formó pareja Que piensa tener hijos Pero en el futuro Mantiene Su gesto de asombro Sorpresa E incomprensión Entonces Ahí viene Una pregunta Que para mí Es Es súper interesante Ya vuelve a recorrer Esta idea De que Habría Una construcción De identidad De la maternidad Que también es impuesta Desde el Estado Y acá la pregunta Que me parece Re contra Interesante Y que deja sin responder Que da para pensar Dice ¿Las políticas apuntan A las mujeres Como madres Porque ellas Se presentan Ante los agentes estatales Por ser madres O en el caso Que contaba Maricel Querer o no serlo? ¿O es al revés? Las mujeres Acostumbradas A que las políticas Estén destinadas Principalmente A las madres Piensan la maternidad Como un requisito Para acceder A los recursos Inclinarse Exclusivamente Por una u otra opción Sería atrevido Y apresurado Pero debemos pensar Que la tensión Entre ambas opciones Hay una clave importante Para atender el asunto Entonces Está interesante La pregunta ¿Es el Estado El que Te pone esa categoría Y entonces Las mujeres Las mujeres En estos contextos De vulnerabilidad Se ponen Bajo programa Porque es la única manera En que las mira El Estado O el Estado Las mira Porque ellas Se constituyen Como madres Y bueno La realidad es que No lo responde La deja picando Hay algunas pistas Que van Hacia 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 alguna definición Para mí No se atreve No se atreve A decirlo Porque lo que plantea Es que Dice Las mujeres No están Las mujeres Que no están En edad fértil Las mujeres Menopáusicas O ancianas No son visibilizadas Por lo menos En los barrios Y en este Específicamente No son visibilizadas Por ninguna De las políticas De salud Que se implementa En la salita Una preguntita ¿De qué año es? Es 2004 Ya te digo bien No, pregunto Por el tema No, no, no Estoy loca Yo sabía Que no era el 2004 Dije cualquier pavada No, 2011 ¿2004 inicia? Inicia la investigación Nosotros tenemos En la escuela Tenemos varios casos De adolescentes Embalazadas En el séptimo grado Terminando sexto Y en el séptimo Bueno, no sé En el sentido de pertenencia Que se yo cuánto No, dice Porque una de las nenas Y uno dice Porque yo voy a cobrar El plan ¿Viste? Cuando vos te quedas En una sola pieza Y no podés responder Nada 12 años ¿Qué? No podés responder Nada Voy a cobrar el plan Fue Sí Es Es Yo creo que hay sentidos Acá que se contraponen Por eso Digamos La respuesta Por eso yo creo Que ya nos anima A ver una respuesta Porque es Jugado hasta políticamente Ese planteo Por eso es de 2011 Pero La investigación Se inicia Entre el 2004 Y el 2008 Digamos Es una investigación Bastante larga Sí 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 Bueno Entonces Este planteo Está interesante Las mujeres Que están interpelando A decir Estas políticas públicas A las mujeres En edad fértil Y que las mujeres Menopáusicas O ancianas No son visibilizadas Por ninguna De las políticas de salud Que se implementa En la salita En esta salita Es más Casi no existe Este tipo de políticas Ni en el nivel provincial Ni en el nacional De algún modo Es interesante pensar Cómo se parece Esta realidad La idea De muchos pueblos Etnografiados Por la antropología Que pensaban Que la mujer No podía tener hijos Que la mujer Que no podía tener hijos O ya había finalizado Su ciclo reproductivo No era en realidad Una mujer Entonces También Por eso digo Cobrar No cobrar un plan Estar O no estar Bajo programa También Va un poco Más allá Y tiene que ver Con esta idea De cómo se define Una mujer Tener hijos Podría llegar A tener que ver En este caso Con eso Reproducimos En el tipo De género En lugar De la mujer Como madre Y solo En el circuito De lo privado Y o sea Pienso en práctica De lo que he sido parte De Trabajando En el centro De salud Bueno Queríamos hacer Un taller Y nunca Pudimos Para adolescentes Embarazadas O Embarazadas Era un juego Ahí Bueno Y fue muy difícil Construir eso Porque Digamos Se trataba De niñas De 14 De 15 años Que ya Viene elegido Ser madre Entonces Digamos Hala de Trabajar Cómo Construir Esa maternidad Pensando Que la maternidad Se construye En ese caso Se construye Exacto Y no En cómo No quede embarazada Por eso digo Cuando se habla De un problema Hay que ver Y cuando hablamos De la construcción De un problema De investigación Hay que ver Para quién En realidad Es un problema Exacto ¿Qué se va a poder contar? En realidad Cuando una Cuando esta chica Se embaraza ¿Para quién es un problema? ¿Un problema para la escuela? ¿Un problema para los padres? ¿Un problema para los padres? Le digo Un problema para ¿Para quién es un problema? ¿Para quién es un problema? Para que ella Ya lo hubiera elegido Totalmente No De la maternidad Por ahí Visto Desde las políticas públicas Son visibilizadas Son visibilizadas O no Estos planes Que por ahí Se ven más Orientados A las mujeres Mediante reproductivas Pero también Al fondo No vamos Del caso De las políticas públicas Pero también La representación De la construcción De sentidos Que tiene Para la propia comunidad Por lugar Como mujer Siendo más De que puede Otorgar Son mejor vista El amor Teniendo hijos Pero bueno Que te puede dar También cierta Frente Al barrio O al vecino Esto de tener hijos Que te puede dar Prestigio También O tener algo Para vos Porque no tenés nada Entonces tenés tu hijo O salir de tu casa Porque tenés tu hijo Te digo las cosas Que han pasado Con estas nenas Que es Le digamos Parece elegido Y más allá Y más allá de eso Lo que a nosotros Nos preocupaba Desde la escuela Más allá de que no termine La escuela Y todo lo demás Era cómo estaba Su organismo Para soportar eso Porque una de las nenas No llegaba a los 40 kilos Entonces su organismo Cómo estaba Para soportar un embarazo Y llevarlo a ter Jugaba con las muñecas Con las hermanas Con una panza bárbara Muy, muy Pero muy bizarro Sí, es muy interesante Ahí, digamos Ahí la antropología Tiene un montón de laburo Para pensar Sí, sí Hay un libro Creo que es para España Afectos De la Universidad de Chely Que se habla De esta contradicción Del Estado Que por un lado Reclama a la mujer Y se pone En la etiqueta De madre Y por otro No presta Los servicios Necesarios Para eso Por un lado O sea, la mujer Que no desea ser madre Es mal vista Es considerar Casi una no mujer Pero por otro lado El Estado Después no da respuesta Si no hay lo que puso Suficiente Para que sea mujer Tenga un hijo Tenga una guardería Que no existe En el gobierno Pública Más que nada No es pobre Claro Sí, tal cual Bueno En el capítulo 2 Acá se empieza A poner lindo Porque lo que aparece En el capítulo 1 Es Bueno Pum El Estado Te etiquetó Y aparece la pregunta Bueno El Estado Me etiqueta Entonces yo Me identifico Me identifico Porque el Estado Me etiqueta Bueno Queda ahí la pregunta Por responder Y una Algunas ideas Tímidas Para poder Para poder pensar Y no Por lo menos En la etnografía No lo define Y está Digo Está bien Que el final Quede un poco abierto Pero sí Aparece con fuerza Un Estado Que te etiqueta Una política pública Que baja Y te interpela Y te interpela A mujeres Bajo programa Y no a otras Y que esas mujeres Bajo programa Son unas Y no otras El capítulo 2 Se llama Estar entre mujeres Espacios de sociabilidad Resignificación De categorías estatales De parte De las destinatarias ¿No? Y también tomo Una de las Como empieza La etnografía En una entrevista Con una De las promotoras De salud Que es Connie Y dice Con los planes Algunas crían gallinas O caban zanjas Nosotros En cambio Somos promotoras Entonces Ella Va siguiendo La historia De estas promotoras De salud Digamos Que comienza Y comienzan a trabajar En él Estas experiencias Son Digamos Anteriores Inclusive Si no me equivoco 2001 2002 2003 Andan por ahí Digamos Estas 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 experiencias De promotoras Entonces Lo que hace ¿Qué es lo que se debe Haber sido Bajo El programa Que se Sí 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 Claro Claro Que fue la época De cambio Donde Sí Sí Y hay un cambio Cual Intentivo Sí Sí No 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 Claro Esto es Digamos Bien anterior Y después deriva En cuestiones Más actuales Ella va Digamos A esas experiencias De promotoras Para ver Qué es lo que había Pasado Y Cómo habían Seguido Esas trayectorias Las trayectorias De esas mujeres Y cómo la Política Pública Había impactado O no De alguna Manera En En ellas Digamos Porque son mujeres Que comienzan Como promotoras De salud Con el plan Jefes y jefas Pero que continúan Teniendo actividad A partir de ahí En la comunidad Actividad En movimientos Sociales Con el Uno Es el movimiento Aníbal Verón Después La FTV Y después Finalmente Una de ellas Termina trabajando Ya Digamos Ahora Ahora Digo Previo Ya en etapa Digamos De trabajo de campo Para la Publicación Previo a la publicación Del libro Termina trabajando En la subsecretaría De vivienda Digamos Ese es el recorrido Que hace Que hace Una de las mujeres Que Digamos La La protagonista Del último capítulo Pero Comienza Digamos A partir De De esta Experiencia Que ellas tienen Como promotoras A cambio Del plan Entonces Ella dice Que lo que quiere Comprender Es como Se dan Estas relaciones Burocráticas Pero también Personalizadas Con los Agentes estatales Y es acá Donde dice Que van al centro De salud Por los chicos O con los chicos Por ellos O con ellos Entonces En el centro De salud Va a decir María Pocio Hay un Hay relaciones Digamos No del todo Fluidas Entre Entre el personal Del centro De salud Y las mujeres Va a decir Las promotoras Son mujeres Que habían Trabajado Con estos Médicos Entonces Tienen más Confianza Pero ella Decide Seguirlas Por fuera Digamos Del centro De salud Y lo que hace Es Empieza a contactarse Con esta que es Connie Y una de las primeras Experiencias Es con Las chicas De fútbol ¿No? Connie Era promotora De salud Pero además Jugaba Con Jugaba Al fútbol En un club Del barrio ¿No? Con otras mujeres Entonces Ella empieza A relatar Cómo Su experiencia Digamos Como promotora Era llevada A estos encuentros Posteriores Después de fútbol Digamos Las mujeres Después de fútbol Se sentaban Y charlaban Cosas de mujeres Digamos Por eso El capítulo Se llama Estar entre mujeres Y cosas parecidas Le van pasando A las otras promotoras Y que ella Las define En términos Digamos Cuando hablamos De lo positivo Lo negativo Así como José Garriga Se quiere Abstraer un poco De esta idea Moralizante De la violencia Para poder analizarla Casi desde arriba María Pocio Se juega Para plantear Que esto De estar entre mujeres Resultaba algo positivo Para las mujeres Acá hay una opción Metodológica Que es Salir del centro De salud Y ella dice Además de ser Una opción Metodológica Fue una decisión Heurística Consideramos Que un aporte Que mire Y comprenda El Estado Desde abajo Debe poder Descentrarse De una visión Puramente estatalista Y dar cuenta Del fenómeno estatal Desde la óptica La subjetividad Y la vida cotidiana De los destinatarios De políticas Es así Es decir Que si no comprendemos El impacto De las políticas En la biografía Y la cotidianeidad De los destinatarios Algo de la dinámica estatal Se nos está escapando Es por eso Que toma también La decisión De poder De poder Salir de la salita Y en este caso Recorrer Digamos Con Connie Diferentes espacios Uno de estos espacios Era La canchita De fútbol En la que En la que Después del fútbol Se juntaban A charlar Cosas de mujeres Entonces Aparece Y esto era Digamos En un lugar Llamado El Galponcito Que ya es Del movimiento De trabajadores Desocupados Aníbal Verón Ahí aparece El movimiento Aníbal Verón Y Aparece Digamos Connie Va al centro De salud A consultar Una de las ginecólogas Y bueno Y conversa un poco Con ella Diciendo Que bien Digamos Que se podía Haber hecho El PAP Y esto lo lleva Digamos A la canchita Con las otras mujeres Decir bueno Che me detectaron algo Porque me hice un PAP Y va recomendando Digamos A Lotita Merelo Si se quiere Que las demás mujeres Lo hagan Y esto que por ahí Para nosotras Es una Algo Parte de la De la cotidianidad Anual De una De una mujer Para otras no lo es Por ejemplo A mi en la cárcel Me Me pasa Digamos Que Las médicas Me dicen Las chicas Algunas chicas No quieren Decididamente Hacerse Hacerse El PAP No quieren Entonces firman Un acta Porque está todo Super registrado Tienen que firmar Un acta Donde se niegan Hacerse el PAP Por ejemplo Por distintos motivos O por desconocimiento Porque tampoco Es que les insisten Demasiado Les explican Pero si Digamos Esto Es parte Digamos De la vida Misma Entonces Dice Las chicas De fútbol No tenían Relación Con las Promotoras Del equipo Pero Connie De alguna manera Funcionaba Como una Extensión De esa Actividad De promotora En este espacio Entonces Después De los partidos Dice Connie Nos quedamos Hablando Entre nosotras Y ellas Me preguntan Ni hablamos Del derecho De la mujer Por ejemplo Si no querés Tener relaciones Aunque sea Tu marido Y si no te querés Tener relaciones Aunque sea Tu marido Es una violación Y muchas de ellas Se quedan Se quedan Escuchando Con la boca abierta Como que todavía No se despertaron Yo un montón De cosas Las sé De la época De cuando Éramos De cuando estábamos Con Estrella Que es una Dirigente Del Movimiento Y por eso Yo les digo Ellas me preguntan Y para eso Aprovechamos Ese rato A los maridos De algunas No les gusta Mucho Que hablemos De esas cosas Pero nosotras Hablamos igual Después del fútbol ¿Qué vamos a estar Haciendo? ¿Algo malo? No Si estamos jugando Al fútbol Si como Esos espacios Del estar Entre mujeres Como algo Sumamente positivo De compartir Experiencias Esto A mí Yo lo vi Mucho En la cárcel Digamos Y con los casos Por ejemplo De las mujeres Que tienen Causas de homicidio Y muchas De las que tienen Causas de homicidio Por matar a sus parejas Decir Pero mirá Así que lo podía matar Este hijo de puta Te lo dicen Así O te dicen Mirá Yo no me animaría A matarlo Pero mirá esta Mirá como lo mató Viste que no Hay que pegarle A las mujeres O sea Perdón Ahí sería como Que en la cárcel Han encontrado Un lugar de intercambio Y de ahí De conocer otros mundos Y de la civilidad Exactamente 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 Es imposible pensar En la violencia Lo único que vos podés pensar Es que se vaya Que desaparece Que desaparezca Pero matar Digamos Este Estaba indicando algo A las otras mujeres No sé si tanto A la que mató Más A la que veía Eso Sí Ese respeto Que decías Sí 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 Pero yo me refería A este espacio De violencia Nosotros teníamos En la escuela Un trabajo Con mamás Porque también Hay situaciones De violencia Que se entrenaban A los chicos Y cuando vos Estás solo Por ahí Y esto de que vos Buscabas Pensar en otra cosa Producir otra cosa Bueno Entonces empezamos A hacer Talleres de pañuelos Pintados Con sellitos Y demás Y cuando ahí Las mujeres Se ponen a charlar Y cuentan Porque cuando están Haciendo Entonces era como Que en la casa Solo era violencia Como solo era el golpe Ni siquiera era La palabra Era al golpe Y callar Sí, sí Por eso digamos Ese estar entre mujeres Es puesto en valor Digo En la etnografía Y es puesto en valor Por la etnógrafa Como algo Como algo positivo Y no me voy a adelantar Porque es muy linda La etnografía Entonces dice Bueno, estas cosas Que se hablan Después de fútbol Son cosas Que ella no podría Haber registrado Nunca Si se quedaba En la salita En la salita Estaba a decir Ella En realidad Ahí está la médica Que si el nene Que se yo Bajó de peso O le encuentra algo Las médicas Las cagan a pedos Y le dice Bueno Yo si el nene Baja de peso Lo veo muy flaquito No sé qué No sé cuánto Las cago a pedos Pero cuando el nene Me lo trae bien Al nene No sé qué Las felicito Pero está Esa idea De relación Médico-paciente En términos De una desigualdad total Por eso Algo que traía ayer Cuando invitan A la médica Que la médica Quiera hablar De salud sexual Reproductiva No sé Cómo prevenir Los embarazos No sé qué Y ellas Quieren hablar De sarna Dice Bueno En realidad Cuando las Esto lo cuenta La etnógrafa Lo cuenta María Posa Dice Cuando la médica Sale De la salita En realidad Ni siquiera Pueden mirarlas A los ojos Está Se siente Fuera Digamos De ese sitio De ese lugar De poder Bueno Respecto De estas De estas chicas De fútbol Está Está bien Interesante Presenta A una A una tal Doña Mirta Una doña Mirta Que debe tener Cinco años Más que yo Que la define Como una mujer Cuarentona Menuda Casi sin dientes Que es la arquera Del equipo Pero Que no puede Digamos Por el momento Hacer de arquera Le dicen A María Pocio Porque está esperando Un hijo Y es el número 22 Es el número 22 Y aclara La amiga De esta doña Mari Pero todos Con el mismo marido Todos con el mismo marido Entonces Sí, sin embargo Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que plantea Es bueno Al menos Digamos Bueno Una de las hijas Había muerto Le había atropellado Un auto Porque salía Salía a cartonear Y era una de las cuestiones Por las cuales Esta chica La promotora Se había acercado A esta señora Que la define Como una señora Y bueno Y es en estos encuentros Donde Se habla Digamos De estas otras cosas De la drogadicción Y la violencia Y hablan de Las Coni Que es una de las Promotoras Que ella sigue Habla de Mucha violencia Mucha violencia ¿A qué se referían? Entonces De Delia Otra de las chicas De fútbol Quien después De los partidos De los partidos O en el comedor Les cuenta Cómo su marido La maltrata Le pega A pesar de que Ella le tiene siempre La casa limpia Los chicos limpios Y la comida lista Digamos Entonces Esas experiencias Coni Las puede conocer A partir Digamos De este espacio De este espacio De fútbol Por eso ponen en valor Esta cuestión De estar entre mujeres El grupo de promotores ¿Se ha quedado De alguna manera Posibilita O obtura De acuerdo Quien encarna En este momento Especial La responsabilidad Está puesto ahí Más que en la política Pública En este caso En este caso Por lo menos Sí El grupo de promotoras Acá está Funciona entre el 99 Y el 2002 El grupo de promotoras Y lo que trabajaban Era salud sexual Y reproductiva Y lo que hacían Básicamente Era hacer las salidas Al barrio Es decir Como los médicos No tenían mucha recepción En el barrio Para ir a decirle Bueno Che Sabes que No llevaste al chico No lo controlaste O que pasó Que fuiste y no fuiste más Eran estas promotoras Las que se acercaban A sus vecinas Porque ellas mismas Dicen Bueno en realidad Como yo soy vecina Y aparte soy madre También ponen en valor Esto de la maternidad Ellas me abren la puerta Me escuchan Y por ahí El médico No quiere ¿Había las manzaneras? Claro Había planes En realidad Las manzaneras Porque hay algunas Que limpiaban Una zanja Digamos Había diferentes actividades Estas son las Las de Chiche Duarte Por eso No lo conocías Esto estaba en marco Si no me equivoco De uno de los primeros programas De propiedad responsable Hubo una serie Hubo una serie De planes que fueron cambiando Ella los nombra Los nombra todos Y fueron mutando Y cambiando de nombre El plan Lo último fue el plan vida Pero Uno de los últimos Pero empezó Jefes y jefas Y empezó toda una serie En el marco Digamos de eso Empezó toda una serie De programas Que tienen Son como Cinco o seis Contabilicé Ahora los busco Ahora los busco Pero Fueron mutando De casi de año en año Básicamente Sí, porque también De acuerdo a la pregunta Que hacía ella Bueno, ¿cuánto el Estado Interviene en esta mirada? A mí me parece Que avanzó un montón En interpelarse De la vivienda En esta mirada Sí Sí, sí, sí Digamos La historia de Gabriela Ya es bien actual Y por eso Termina Termina también En otra cosa Bueno Rescatan Digamos Cuando están en grupo Las experiencias De cuando eran Promotoras De salud Hay una de las chicas Que recuerda Cuando Dice Bueno, cuando paso Por tal avenida Me acuerdo que yo Pinté un forro Sonriente Y cuando paso Con el colectivo Pareciera que el forro Me está saludando Entonces También Se pone en valor Como ellas cuentan Esas experiencias Delante De las otras mujeres Que no necesariamente Habían sido promotoras Pero sí son sus vecinas Pero sí son sus vecinas Y comparten Por ahí El espacio Del comedor O el espacio El espacio De fútbol Bueno, ves Acá están Los nombres De los planes Algunos empezaron Con un plan Que se llama Familias a cargo Luego se llamó Redes Y luego Promotoras Digamos Y también pasó De ser programa Municipal A programa nacional Digamos Fue mutando Bastante Bueno Alguna cosa Que no me quiero perder Bueno Nuevamente La idea de cuidado Ligada A lo femenino Digamos Estas promotoras Cuidan De Cuidan De sus propias casas De su propio espacio Doméstico Pero también Empiezan Digamos En estas salidas Que hacen con los médicos A cuidar De la comunidad Hay cosas Que no me quiero Perder Bueno Acá está Lo de la charla De la sarna Que es Gracias Que las médicas Quieren hablar De salud sexual Y las minas No quieren Están cansadas Bueno Acá está la idea De la salita Dice Las mujeres Las mujeres Silenciosas Que esperan La salita Ser atendidas Y que atacan Cada palabra Y acatan Cada palabra De la médica La consulta Se permiten Chistes Y risas En un ámbito Que sienten Como más propio La misma médica Que en la sala Que en la salita Caga pedos A las madres Y apenas las mira Cuando sale del consultorio Y pasa Rauda Por la sala de espera Se muestra incómoda Se muestra incómoda Ante los chistes De las mujeres Y habla de enfermedades A pedidos de ellas Cuando se había negado A hacerlo previamente Porque en un momento Digamos Cuando termina la charla Con la médica Dice Bueno Otra vez Nos podemos juntar Hablar de Y alguna tira De De la Querían Otro de los temas De los cuales Se quería hablar Era de la La importancia De la leche materna De amamantar A los chicos Y ahí salta una Y dice Bueno Podemos hablar de Hombres Entonces Como que La médica Queda con una situación Como de vergüenza Como de De cierta incomodidad Y dice Bueno En realidad Cuando las mujeres Nos quedamos solas Hablamos de hombres Digamos Y esas son las cosas Que no salen Y que no podrían salir En la En la salita Digamos Donde están Un poco más acobachadas Dependiendo de esta relación Tirante Que tienen con la Con la médica Y por fin llegamos Para el capítulo Que es el más lindo Que se llama Los amores de Gabriela Participación en políticas De salud Intimidad Y empoderamiento Gabriela Es promotora De salud Era promotora De salud Y digamos Hizo este recorrido Que yo les comentaba Fue promotora De salud Trabajó Para el movimiento Aníbal Verón Haciendo algunas Actividades Y termina Trabajando La subsecretaría De vivienda De Nación Gabriela Tiene Digamos Es Digamos La voz cantante De este grupo Había sido Como la voz cantante De este grupo De promotoras María Pozio La define Como una mujer Decidida Fuerte Composición Y con voz Dentro del grupo Junto con otra Pero digamos Es la que Con la que más Pienso yo Y por lo que Plantea en este capítulo Con la que más Un lazo Hasta afectivo Creó Digamos Ella Y por eso Introduce Esta idea De intimidad Y en un momento Hasta ella Como antropóloga Se siente incómoda Porque dice Bueno Gabriela Me está contando Cosas Que pertenecen A su intimidad Entonces Esto es parte De la etnografía No es parte De la etnografía ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Y bueno Le di una vuelta Le di una vuelta Súper interesante Le di una vuelta Súper interesante Es acá Donde ella trabaja La noción De empoderamiento Porque ella Dice Bueno Yo como tantos otros Pensaba Que si la política Pública Hacía carne En las mujeres Esas mujeres Estaban empoderadas ¿Qué es lo que ve En el campo? Lo que ve en el campo No le cierra del todo Por ejemplo Tanto Connie Digamos Como Gabriela Y este grupo De cinco chicas Hasta un momento Demos de hecho Gabriela No quedó embarazada Pero una de las cosas Que plantea Connie Es Desde que fuimos promotoras Ninguna de nosotros Quedó embarazada Ninguna de nosotros Quedó embarazada Y eso Digamos Podía ser algo positivo Entonces La política pública Hace carne En las mujeres Entonces ¿Están empoderadas? La respuesta Finalmente Es No del todo No del todo Si nosotros queremos Definir El empoderamiento Como una ruptura Con un orden Patearcal Como la subversión De ese orden Estamos jodidos Va a decir En María Oposión No vamos a encontrar Empoderamiento Entonces Ella plantea Una noción de empoderamiento Me parece súper interesante Como un proceso Como una tensión Que se construye Entre eso Entre aquello Que se pretende Y lo que finalmente Termina siendo Y Gabriela Es un poco Ícono De esto Gabriela Tenía una madre Entonces Podía dejar Los hijos Con esa madre Aunque la madre A veces se quejaba Decía Bueno Tengo que hacerme cargo De los pibes No sé qué Pero Todo este proceso De ser promotora A finalmente Tener un Un trabajo En la En la subsecretaría De vivienda La había llevado A una suerte De liberación Sin embargo Bueno Tenía la madre Que le cuidaba A los hijos Y tenía un marido Que en el contexto De los maridos Le permitía Digamos Trabajar Le permitía Ausentarse Sin embargo En una charla Con En esta relación Digamos Que establece Con la antropóloga O casi De amistad Ella le plantea Que se quiere separar Y Gabriela le dice Bueno Me quiero separar Pero mi marido No quiere Él me dice Que se va a matar Pero en realidad Y le dice Que se va a matar No se va a matar Pero bueno Somos como hermanos Ya somos como hermanos Entonces Esa mujer fuerte Decidida Ella dice Bueno Ella había conseguido Tenía unos lentes Muy 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 gruesos Esos que llamamos Culo de botella Y dice Bueno Gabriela Gabriela Se ocupó Porque quería Tener lentes De contacto Para no llevar Esos lentes Pesados Adelgazó Mucho Empezó A trabajar Pero sin embargo No podía romper Con ese marido Entonces La pregunta Se pregunta María Pozio Entonces ¿Está menos empoderada? ¿Está menos? Entonces decimos Bueno ¿No está empoderada? ¿O es un poquito Menos empoderada? Y Ella va a decir Que no Digamos Si no Que si queremos Pensar el empoderamiento Lo tenemos que pensar Como un concepto Más bien Dinámico Como un concepto Que tiene avances Que tiene retrocesos Que tiene idas Que tiene vueltas No como algo estanco Si queremos Ver Según No No la historia de género Pero según un feminismo Más ortodoxo Si se quiere Bueno Como el empoderamiento Como la subversión Digamos De una dominación masculina No lo vamos a ver Gabriela finalmente No se separa Del marido Y es muy parecida A las otras historias ¿No? Que ella cuenta Bueno ¿Cómo terminan finalmente Estas promotoras? Bueno Una en realidad No tuvo más hijos Una de las chicas Vanina Que estaba casada Con un penitenciario Que decían Que era muy violento De hecho Una tarde Ellas se juntan A comer pizza Y el marido Quería conocer Quien era la antropóloga Que andaba dando vueltas Y me decía Me encanta Que ella sea promotora Porque sale Tiene otras conversaciones No se que El marido se va a trabajar Y las amigas Empiezan a hablar muy mal de él Bueno Vanina por ejemplo Termina Se va a vivir un barrio Que está muy lejos de ahí Termina teniendo otro hijo Igual que otras promotoras Que hasta ese momento Ellas decían Bueno No quedamos más embarazadas Algunas de ellas Retoman ese camino De la maternidad Entonces Para mí es muy Es bien interesante Esta idea De una noción De empoderamiento Dinámica Así como la categoría De Estado Que está planteando La antropología O la etnografía Digamos Sin haberlo leído Ni se viene A que se refiere Con empoderamiento Que debe haber Una cuestión de pertenencia O sea Digamos Ahí hay como un ideal De que estar Totalmente empoderada Sería No sé Ser Súper subversiva Cortar con todo Y a lo mejor No es eso No, no, no Claro Sí, sí La comparación Que establece ellas Con ciertas teorías De No de género Sino del feminismo Claro Pero son ideales Que no Y no Como todo ideal No tiene que ver Con lo real Y con la 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 historia singular De cada persona Bueno Ella Bueno Sin haberlo leído Pero la lectura que hace Es como que No haberse separado Es no ser del todo No, la pregunta Que ella se hace Es si en realidad Está menos empoderada De un De No en el sentido De decir Bueno, no Si ella hubiera hecho Eso Que supuestamente Quería ser No sé si Ha sido Vago Claro Pero es como No, no No te creas No es la intención Creo que De la etnógrafa Sí sería la intención De la feminista Por ejemplo Las feministas Que hacen trabajo De campo En cárcel Ay, después No me di Después me van a buscar Por ejemplo Hay Encima Lo están grabando No, por favor Con la maternidad Por ejemplo Hay tesis Sobre maternidad En cárceles Dicen Bueno, las mujeres La maternidad En cárceles Empodera a las mujeres Y forma sujetos políticos Que reivindican Ni que Y la realidad Lo que yo veo En realidad Es que la maternidad En cárceles Ofrece una forma Nueva de maternidad Que es distinta Que pone en cuestión Una maternidad Tradicional Si se quiere En términos De ese lazo Natural y único Que hay con el hijo Lo que aparece En vez de una madre Son muchas madres Colaborando en la crianza De los hijos Sucede en otras comunidades Donde funciona Esto que llamamos Familia extensa Sin embargo Las minas Ojo Es el hijo Y hay una puesta En valor De la maternidad Entonces Digo Acá también están Las anteojeras Teóricas Si vos querés Ver rebeldía No sé qué Y que se empoderan Que los hijos Los transforman Y la verdad Es que las mujeres No salen siendo Revolucionarias Salen bastante parecido A lo que entraron Sin embargo Esa experiencia De estar entre mujeres Transformó algo No importa Digamos En qué deviene después Ahí está La cuestión Digamos Del aporte etnográfico No importa En qué deviene después No importa Si no se separa Del marido No importa Si queda embarazada O no queda embarazada Esa política pública Baja Y las mujeres El aporte Que intenta dar Para mí La etnografía De María Pozio Es que las mujeres Resignifican El Estado El Estado Te construye El Estado Te interpela Como madre Y vos Te identificás Como madre Te identificás Como amante Te identificás Como puta Te identificás Como señora Y esas categoría Y esas categorías En realidad Son más bien Móviles En ese sentido Me parece Que va No, no, me parece Que eso tiene que ver Más con una discusión Con la teoría Nos dimos cuenta De que ellos Los maridos No son imprescindibles En la vida O sea Este estar entre mujeres Les permite eso Vemos todos los cambios En la mujer Pero el hombre Sigue siendo exactamente igual Si vemos bien Todo esto Que te hablamos Es fruto de nuestro cambio Que antes Nosotras Viviendo En esta sociedad patriarcal O sea También ella Se empieza a llornar De cierto De cierto vocabulario Además Teníamos que cocinar Les, lavarles Y todo Y ellos Llegan del trabajo Y se tiran Y nosotras seguimos Es nuestro cambio Todo lo que nosotras Trabajamos en el grupo Que se laburó mucho Lo interno Y esto es algo cotidiano Que no Que no se dio Por el centro de salud Ni por el gobierno Ni nada Lo mejor que podés hacer Es juntarte con otras personas Escuchar sus experiencias de vida Aprender a respetar Lo que piensa el otro Y eso te abre el camino No hay que cerrarse Hay que encontrar un espacio Hay que tener una Una cabeza más feminista ¿No? Desde ese lugar Ella lo define Lo define Lo define así Y respecto a lo que vos decías Quiero encontrarlo Para Bueno No sé si Ahora lo voy a Bueno A medida que voy avanzando Veo si lo encuentro Ahí la discusión Con las Con las Con las Con las Con las feministas Me parece que es la revés Que lo que Yo lo interpreté Justamente En el sentido opuesto La pregunta que ella hace Es cuestionando Que no Exactamente 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 Para haberse empoderado Sí Exactamente Estar entre mujeres Estar entre mujeres La noción de empoderamiento De poder pensar Como baja Y impacta La política pública En las mujeres Por eso dice Bueno En realidad Las otras Ella no tuvo más hijos Pero las otras sí A la otra Digamos El marido Digamos De la boca Para afuera Opinaba Que estaba bueno Que esté Como promotora Pero después Ni bien puede Se la lleva A vivir lejos De las amigas Que las trayectorias De estas mujeres Son Esto Representan Idas y vueltas Que tienen Avances, retrocesos Vaivenes Digamos Que forman parte De este dinamismo Que no podemos Encapsular Por más que quisiéramos Por más nos gustaría Por más que Que lo militemos Si se quiere En algún punto Me parece que por ahí Tiene que ver Con ese reconocimiento De una realidad De una realidad Compleja Que no existen Los purismos Claro Exactamente Que pasa tan mal De las mujeres Que no tienen De preferencia De ser Fría Carlos Fría Rodrigo Rivera Y así Cada una Que se va buscando Algo tenía Que no hacía Este supuesto Empoderamiento Total Exactamente Así puro Como se dice Sí La pregunta Es este Es una crítica En realidad A la teoría A las experiencias De las mujeres Y bueno Que lo interesante Es que después De esta Cuartida de fútbol En la charla Se presentaba Este reconocimiento A lo que estaba Viendo cada una De las mujeres Sí, sí Sí Se hacía un poco Sí, se hacía un poco Escuela Sí Podía tener mayor O menor impacto Digo Eso no cambiaba La realidad De esta mina Que tenía 22 hijos Y que encima Estaba embarazada Otra vez Pero yo creo Que moviliza No termina De Pero hay un clic Digamos En la cárcel Pasa exactamente Lo mismo Con esto Que yo les comentaba Y acá Es donde presenta Los amantes de Gabriela Que es muy tarde Así termina Ah bueno Perfecto Y empieza A hablar De los amantes de Gabriela Entonces dice Bueno Una tarde Íbamos caminando Dice María Pocio Y a Gabriela Le sonaba Y le sonaba El celular Le sonaba El celular Y dice Bueno ¿Quién te manda Tantos mensajes? Entonces la respuesta De Gabriela Fue Mi chico de humo Entonces le empezó A contar Que se había metido En un chat Y que conocía Valones Hombres En un chat Y dice Pero el chico de humo No era el único No era el único Amante de Gabriela Dice A partir de su confidencia Y era la confianza Que me había brindado Comenzamos a hablar De sus amantes Y sus salidas Gabriela me contaba Cómo había conocido Al primero Cómo se enganchaba Con ellos Cómo eran los encuentros Y la cita A Gabriela Con uno El de San Miguel Nos encontramos en once Y caminamos Y me invitó Un café Con el otro El de Florencio Varela Directamente en el telo Entonces Lo que ella Lo que plantea De esta exposición De la intimidad Digamos Es Cómo comienza En un momento De su vida A separar Entre la reproducción Y la sexualidad Y es En este momento Digamos Cuando Gabriela Plantea Que puede reconocerse En el placer De las relaciones Sexuales Por ejemplo Que antes no Digamos Que antes parecía Una obligación Algo que no le gustaba Algo que no quería Y que a partir Digamos De este casi Atrevimiento De tener Amantes No uno Solo varios Es donde Se reconoce En el placer Básicamente Entonces Acá Una reflexión Sobre las condiciones De posibilidad De la intimidad Dice María Pocio Cabe preguntarse Cómo Gabriela A partir de su experiencia Comunitaria De su participación En políticas públicas Y de los cambios Cambios internos Como categoría nativa Que ella decía Que había experimentado Cambios internos Producidos en algún modo Gracias a esas vivencias Comienza a gozar De una esfera íntima De la cual Estaba medio vedada Esto es Pensar Que este conjunto De experiencias Contribuyen Subjetiva Pero también Prácticamente A la emergencia De ese espacio De intimidad y autonomía Donde Gabriela Despliega Su sexualidad Siguiendo con esta idea Es posible Plantear A la intimidad Como una especie De privilegio De privilegio Eso Me parece Muy interesante Sobre todo Pensando En el contexto De estas mujeres Y en este sentido Es interesante El planteo de Giddens Quien sostiene Que en la actualidad La intimidad No debe ser entendida Como un espacio Interaccional Sino como un conjunto De prerrogativas Y responsabilidades Que establecen Agendas De actividad práctica Si el autor Y el autor Giddens Va a mostrar La importancia De los derechos Y la lucha De las mujeres Por esto Como medios De lograr Intimidad Lo cual Le hará decir Que es posible Pensar A la intimidad Como una promesa De democracia Donde la democracia De lo reproductivo Que para nosotras Puede ser una pavada Pero que para ellas No tenía Mucha vuelta Y acá Es donde Por ahí Más discute Esta idea Del empoderamiento Desde una concepción Más Si se quiere Feminista Y dice Ahora bien Si las políticas públicas Que fomentan La participación social Como era el caso Del programa Redes En el que Gabriela había participado Aspiran A empoderar A los sujetos Gabriela puede ser Pensada como Una mujer empoderada Aunque si ello Implica Una transformación De las estructuras De la subordinación De las mujeres La misma afirmación Debe ser puesta En suspenso Y ahí Digamos Es donde Comienza Esta discusión Con ciertas Teorías Feministas Feministas De la subordinación Digamos Pero si Va a decir María Va a decir María Pocio Lo que tenemos Que reconocer Es que La trayectoria De Gabriela Marca Que Digamos Estas políticas De salud Y estos programas En los cuales Participó Le posibilitó Establecer un control De su propio cuerpo Y de su sexualidad Digamos Esto es indudable Más allá Después de esta historia De que No puede romper Esa relación Que no quiere Con ese marido Pero Digamos Avanza En algún otro sentido Bueno Justamente Dice Bueno Cuando se quiere Separar Del marido La respuesta Es negativa Entonces Ahí es donde se pregunta ¿Es una mujer Menos empoderada Por esto? Pensar En empoderamiento Como un proceso Que es como ella Lo piensa Implica tener en cuenta Los conflictos A los que da lugar Conflictos que no siempre Se resuelven Y que son parte Constitutiva Del mismo A pesar de no poder Separarse O decidir No hacerlo Lo cierto es que Gabriela Puede vivir Una sexualidad Por fuera Del espacio doméstico Por fuera De lo reproductivo Una sexualidad Como ya dijimos Más arriba Plástica Que transforma El modo en que Ella se reconoce A sí misma Al mismo tiempo Tener amantes Puede ser pensado Como un desafío A las estructuras De subordinación Una forma No sé si es la mejor Es una forma Entre otras formas O por lo menos Al rol exclusivamente Doméstico y maternal En que es visibilizada En tanto destinataria Promotora de salud Mujer bajo programa Etiquetada por el Estado Es una forma Por eso Ella restituye La intimidad A la esfera Digamos De la política pública Y a las resignificaciones Que en la práctica Las mujeres Le pueden dar Le pueden dar a eso Esto Resignifican Su participación Dan lugar a vivencias Que pueden ser consideradas Con resultados Inesperados Como este A mí se me ocurre Que dijo Margaret Mitch Yo no sé Por qué me conviene Sí Está muy En Camino a Feige Adolescencia Sexo y Cultura Cultura En el capítulo 13 Cuando compara La adolescencia En la sociedad Norteamericana Y en los San Juan Que bueno Ella muestra Que en realidad La adolescencia Es relativa No es que El comportamiento Exactamente Algo así Naturalmente Y dice Que en nuestra sociedad Y que Dice ahora Hay corrientes políticas Que hablan de democratizar Que lo primero que hay que hacer Para democratizar la sociedad Es democratizar la familia Como institución prima De la configuración De la identidad Del sujeto Y se me ocurre Con esto Que bueno Desafiar esto Tengo amantes Como una Cuestión De liberación O de desafiar Al orden De preestabilización A relaciones Para el texto Inclusive Porque la pareja Estaba De la vida Sí 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 Digamos En ese sentido Es muy interesante Y Margaret Smith Fue un poco Pionera Digamos Margaret Smith Escribe eso En más o menos En 1930 30 28 28 Eso Y el sexo De temperamento Es un poco más Posterior Pero lo está diciendo Digamos En los años 30 30 y algo 20 y algo 30 y algo O sea Y es interesante Y no está Dentro de la teoría Feminista Ni de género Sin embargo Está planteando Desnaturalizar La adolescencia Como etapa crítica Y dice Bueno En realidad Los que adolecen Los que sufren Son los jóvenes Norteamericanos Y europeos En todo caso Pero en Samoa No hay nada Que se le parezca A la crisis De la adolescencia Y hace lo mismo Con el temperamento De la mujer Y es interesante Bueno No hay La mujer Dos y sumisa Luego están los chicos No sé qué Y trabaja Tres casos Los harapés Los chambulis Y dice Bueno En realidad La construcción De lo femenino Lo masculino Y cómo se Se crían los pibes Básicamente Es muy diferente En las tres sociedades Entonces Digamos El temperamento Lo que se puede decir El carácter El temperamento femenino En realidad Es el de la mujer europea Y norteamericana No pasa así Dice con la mujer En estas comunidades Para mí es pionera Es súper interesante La manera En que Tan temprano Lo plantea Margar Mí Es un antecedente Es interesante Las últimas categorías Que trabaja María Pocio Es esta De puta y señora Entonces Retoma Un diálogo Con Gabriela Y también Digamos Lo que plantea ella Es que se construye En la tensión Entre estas dos categorías Y Gabriela En chiste Le dice Que con Paula Como decimos Con Paula Nosotras No somos putas Somos mujeres de hogar Hogar chaqui Hogar cha allá Y empieza A contar Una historia Bastante interesante Uy Me olvidé De la historia De Sabrina Ahora les cuento Que había empezado Con Nora Diciendo Bueno La policía Si sos Buena Sos puta Toma la Sos puta Que se yo Nora termina diciendo Que bueno Que también hay una cuestión Generacional Que para ella No es lo mismo Que es toda una cuestión Encontrarse Sexualmente Con otra persona Y que lo piensa Dos veces Y que es una situación Difícil Digo Esta cuestión De lo que dicen Y como lo dicen Y como lo ponen En escena Y después Digamos Como se resignifica En esa intimidad Que se establece También con el antropólogo Donde Decirlo Adelante de otros policías Estaba mal visto Pero decírselo En un café Tomando un café Bueno Si en realidad Yo digo todo esto Pero La realidad es que a mi Como mujer grande Ya me cuesta No quiero No me gusta No se que Y lo mismo Digamos Se plantea acá Entonces La idea es Ser una puta O ser una señora Y Y lo que dice Este Ella lo Lo desarma muy bien A partir de una experiencia Que tienen Cuando van en un colectivo Donde Donde le dice Que no le gusta La música Que escucha la hija Que tiene una hija chiquita No se cuanto tiene No se si 13 14 años Y dice Bueno Esa cumbia Dice cosas Que no Que no están buenas Para los pibes Que es demasiado fuerte Y dice A mi me parece Que la nena Me salió Medio putita Dice Todavía es chica Pero En unos años más No se Entonces María Pozo Dice Bueno Entonces Que es esto Por que Medio putita O sea Venía de contarle De todos los amantes Y no se que Y bueno Lo que ella dice Bueno En realidad Yo no quiero Que ella Tenga la misma historia Que yo Que yo no tuve adolescencia Que tuve hijos Tan chiquita Que me gustaría Que viva Que tenga Otras Otras experiencias Y digamos Que la madre Digamos Se interponía De algún modo Adelante del amante Que por momentos Digamos Y es esto Tal vez lo que vos Estabas diciendo antes Por momentos Digamos Me libero Cuestiono De alguna manera Un orden Tengo amantes A un uso De mi sexualidad Gestiono Mi sexualidad Tengo Descubro Después de muchos años Que tengo Derecho al placer O lo experimento Directamente Y digo Bueno Esto existía Sin embargo Digamos Cuando la madre Tiene que aparecer Aparece Digamos Y cuando tengo Que suspender Al amante Para traer A la madre La amante Se suspende Digamos Entonces Vuelvo Vuelve Sobre esta idea De que De que Que estas relaciones Digamos Son dinámicas Y se Se generan En esta tensión Digamos Por eso La puta y la señora Digamos Se construyen En esa En esa tensión Entonces por momentos Es una señora Por momentos Puede ser una puta Y por momentos Puede acusar a su propia hija De parecer Que salió putita Digamos Y estar en contra De eso De algún modo Dice su noción Sobre Que es Ser una puta Manifestó Todo su temor A que su hija Lo sea Deja entrever Los límites De ese proceso De desafío Los modelos Vigentes de género Que planteábamos Más arriba Al reflexionar Sobre los alcances De los propios Procesos De empoderamiento Es decir Con el control De su cuerpo Y su sexualidad En las relaciones Con sus amantes Gabriela desafía Ciertas relaciones Del orden patriarcal ¿No? Como decías vos Pero al mismo tiempo Consciente De lo conflictivo Que esto puede ser En el caso extremo De la canción Que escuchábamos Que implicaba Digamos Una violación Dimita ese desafío A ciertas esferas De su vida Reproduciendo En otras Los modelos Vigentes De género O sea Así como los cuestiona También los reproduce Siendo una madre Preocupada Por sus hijos Que quiere Que su hija Haga Cada cosa A su tiempo Digamos Y esto Esta Estas Paradojas Aparecen Digamos Todo el tiempo Claro También el miedo A que No haga nada Que repita la historia De ella Antes de descubrir Todo ese otro mundo Si sentidos encontrados Paradójicos Si 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 Digamos Que tal desafío Tiene límites Tiene un límite Tiene un límite Sin embargo Digamos Ella marca Abiertamente Lo describe Como un proceso Interesante Lo describe Como un proceso interesante Toda la conclusión Digamos Es Es bien interesante Porque habla Concretamente Sobre el Estado Y Está esta reflexión Digamos Hace una Un pasaje Digamos Muy fugaz Desde el capítulo 1 Hasta el último Y plantea Bueno El Estado te nombra ¿No? Las nombra Madres ¿No? Y de hecho Como son recibidas En el centro de salud Es la de Mami 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 No sé qué Mami no sé qué Entonces el Estado Nombra Y el Estado Está compuesto Por agentes Estatales Y que en su labor Cotidiana Actualizan Reactualizan Significan Y resignifican Esos nombres Y categorías Y las mujeres Se apropian Digamos De eso Y también Resignifican A partir De esas experiencias ¿No? Y esta experiencia Que por lo menos Es la que define ella Es ese estar Entre mujeres Dándole Una cabida En esta resignificación A la esfera De lo íntimo Para poder Para poder Mostrar Estos resultados Inesperados De una política De En este caso Una política De Una política De salud Bueno Lo que plantea Es que Esto puede Que es una manera Alternativa De mirar al Estado Que está desafiando Miradas normativas Sobre el Estado Que es una mirada nueva Que pone elementos Nuevos A jugar En esta Redefinición Definición O redefinición Del Estado A ver Acá Hay algo interesante Ya no los No los canso más Como para concluir Dice Que la distinción Nos obliga A mirar tres niveles Lo que dicen Los programas Que manifiesta Que manifiesta Ideologías Saberes Planificaciones Y planificaciones Los programas Que bajan Esos programas Que bajan Lo que dicen Y hacen Los agentes estatales Encargados De gestionar Cotidianamente Esos programas Lo que implica De por sí Una mediación Que modifica La letra De los mismos Y por último A la luz De las interacciones Con estos agentes Los modos En los que Los destinatarios De esos programas Políticas Los interpretan Y actualizan ¿Qué más? Para no olvidarme De nada Bueno Que son en estas Relaciones Digamos Que rompen Esto lo plantea Benadas Para en esta propuesta Ver a los márgenes Al Estado Como un margen En sí mismo Dice bueno Que hay que romper Con esta lógica De ver al Estado Desde lo racional Legal y burocrático Porque del otro lado Del mostrador Digamos Hay ambas Hay sujetos A ambos lados Del mostrador Y es en esas interacciones Donde este Estado legal Burocrático Racional Se va Se va modificando En las prácticas Digamos Ah Respecto Acá Sigue sin Responder la pregunta Y sigue tirando pistas Respecto a esta A mí Que me parece Que es la pregunta Más interesante Acerca de La maternidad Como requisito O no Para acceder A las políticas Nos preguntamos Si las mujeres Demandan atención En tanto madres Porque así Se han acostumbrado Se han interpelado O si el Estado Las interpela Sí Porque es el modo En que ellas Tradicionalmente Demandan Atención Y un poco La respuesta Es la respuesta De Gabriela De Gabriela Digamos Que llega Como una mujer Bajo programa Y que Tiene una especie Una especie No Tiene Logros En términos De En términos De aprendizajes En términos De Muchos Digamos Entonces Si bien Las mujeres Son maternizadas Las respuestas Son múltiples Digamos En un momento Aceptan Esa maternización Pero también La disputan La La Pelean La La discuten Así que Está bueno Poder Pensarlo De Pensarlo De esa De esa manera En el campo De De lo dinámico Digamos Y La definición Digamos De ese Estado Rompiendo Con esta lógica Beberiana Y mirándolo Desde las prácticas Concretas En este caso De los destinatarios De políticas de salud Y aquellos que Que las Que las gestionan Digamos En lo cotidiano Y para terminar La conclusión Digamos El párrafo Conclusivo Que es bastante Interesante Dice que Que más allá De los significados Y los modos En que el Estado Y las políticas Construyen La ciudadanía De las mujeres Existen espacios Que contestan Dichas construcciones Estatales Esto de contestar A las construcciones Estatales Me parece interesante Es decir Si existe Un esencialismo Si existe Si existe O si existiera Un esencialismo En el modo En que las políticas Interpelan A las mujeres Como madres Esencialismo Que en este Y en otros casos Son casi inevitables Se puede ver En las acciones Relaciones Y sobre todo En los espacios De sociabilidad De las mujeres El estar entre mujeres El reverso A aquel esencialismo Que lo Que lo Lo desarma Lo impugna Lo deja en evidencia Como construcción social Digamos Esa Digamos Esa Esa Se los recontra Re recomiendo Es muy lindo Este libro Si 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 Es de antropofagia Lo tienen que mandar Si lo piden En alguna editorial Es del 2011 No es tan viejo ¿Por qué no entra Rosario? ¿Pueden entrar De la parte? Antropofagia No tiene una buena Distribución Pero Pero ¿Puedes comprarlo Por internet De la manera mejor? Es del IDES Está en relación Con el IDES La editorial La antropofagia Sí En el chino De la masagia ¿No lo manda? No hay otro No pero No lo Lo mandan Pero no hay Digo No hay librería Claro Si No tienen buena Distribución El único que entra De Poli De Poli La Bordes De Rara Todas de Poli No sé si lo conocen Está acá en la cuenta Es de Poli De Poli Los trae No sé cómo ¿Qué cosa? El único que entra Es La Bordes De Febrero Todas estas cositas Así que son De Rara Él las trae Me las trae El único que entra es el de Rosato Y el de Boevin Que cuando Quiero De Treaque Es un manual Recontra Si Un manual Es que hay un Introductorio Que van en toda la facultad Claro Que es de esta y de viejo Claro Es un clásico ¿La editorial? Ah Constructores de Otredad Es nuevo Igual No Es re viejo Si Pero la edición La última edición No lo traes que al libro Pero Hay una Recontra Mil viejo Y se reedita Y se reedita Y edita Y edita Y edita Porque en realidad Antropofagia Es la última edición Las ediciones anteriores No sé si eran de Udeba Sí, pero Udeba Pero ya No es nada Udeba está totalmente cerrado No podemos seguir La República La que nos toca Claro Pero Udeba La podemos seguir Claro No, pero vi El manual ¿Cómo otra vez? Bueno, mañana ¿Quiénes vienen? ¿Vienen? Sí ¿Sí? Ah A las 10 A las 10 Sí, yo también Me voy a las A las 13.50 Entonces Por ahí nos podemos Por ahí extender mucho Pero nos queda Para mañana El texto De Andrea Lombraña Que si lo quieren leer Digamos cortito Es por fácil de leer También donde presenta Los casos de Infanticidio Y el tratamiento Digamos judicial De los casos Algo que escribí yo Sobre la cárcel Sobre las relaciones Entre las mujeres privadas De la libertad Y el texto De Beatriz Kalinsky Sí Sí, sí Estaban en los archivos Y el texto De Beatriz Kalinsky Que se llama La otra cara De la institucionalización De la libertad